Muy buenas compas, aquí estamos otra vez, perdonad, es que la luz está ahí un poco salvaje No se puede decir otra manera, está salvaje, está salvaje Pero bueno, os agradezco, veo que estás ahí aún por ahí, aún no os habéis ido Gracias señores, señoritas todas, muchas gracias La verdad es que me toca la pera, me toca la pera, pero bueno, último intento y si no, si se vuelve la luz Os pondré directamente que ya está y me voy para no haceros perder el tiempo, ¿vale? Ni a vosotros ni a mí, así nadie pierde el tiempo Estoy pero casi muerto, pues nada Tomás, documentales de la 2, de gorilas de barca plateada Treta de apareamiento El director ejecutivo de Microsoft le encantaría eliminar las exclusividades de consola Satalia Nadella o Satia Nadella, como cuando se llame, dice que su filosofía es apoyar el software en tantos sistemas como sea posible Pero el mercado de consolas viene impuesto por Sony Porque es lógico, Xbox ya se la está cargando No le está dando valor a su consola, entonces es lógico que esta gente diga esto PlayStation le da valor a su consola Aquí tengo una noticia Espérate, la cámara se me ve bien, si la cámara se acuesta donde toca Por eso, estamos leyendo esto, ¿vale? Microsoft confirma que en caso de eso, que los juegos seguirían siendo de multiplataforma Que no los hagan exclusivos En un documento filtradilla se mostraron todas las compañías y estudios que Microsoft valoraba Para una posible adquisición Podemos decir que se incluyen casi todas las compañías de la industria Eso es verdad, porque vimos la lista y es una pasada, ¿eh? Había por lo menos 15, ¿no? Sí, sí, un montón Nombres tan importantes como CD Projekt, U Interactive, Capcom o Sega Como en parte del listado Esto no significa que Microsoft vaya a comprarlas Pero desde luego sí que les interesan Dios, les interesan En plan, es que si fuera por ella, yo creo que se las compra a todas Capcom también mueve pasta con los Resident Evil y con todo el rollo, ¿eh? Sí, 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 sí Se lo compra a todos, yo creo que se lo compra a todos Y se queda tan pancho, ¿sabes? Pero bueno En fin Pues eso Simplemente que Imagino que por documento Por ahora no es difícil Se le preguntó a Microsoft por las consecuencias de un acuerdo con Sega Recordemos que por ahora El nuevo juego de Zenimax Están siendo exclusivos de Xbox y Windows Dice Pero el caso de Sega es bien distinto Según la compañía Redmond Los juegos de Sega no serían exclusivos del ecosistema Xbox En este caso de que se cerrará una posible adquisición O al menos no sobre el papel Podríamos decir que la compra funcionará O funcionaría de forma similar a Sony con Bungie En otras palabras, los juegos de Sega seguirán siendo multiplataforma Exacto En otras palabras que lo que va a pasar es como Sony al comprar Bungie Todos sus videojuegos siguen siendo multiplataforma Y ya está, sin historias Entonces bueno, una cosita que está guay Y permitirme que saludemos A Sara Sara, agáchate, agáchate Sara, agáchate Bienvenida señorita Sara Por aquí tenemos dos megas también de salud Dice saludos, irónic Tomás Coyima con la bici de una reguladora Me ha asustado, todavía se ha quedado parado Te habías quedado parado, me ha asustado No, no, no Me he cagado, justo me he estado saludando a Sara ¿Y el mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué he saído? Lo vuelvo a fijar yo, ¿vale? Vale, os acabo de fijar el mensaje Que es lo que os estaba diciendo Si por un casual se me va la luz Ya no voy a hacer otro intento Si se me va la luz creo que lo voy a dejar ahí Lo que pasa es que se me va la luz y ha vuelto muy rápido Pero para la electrónica eso es malísimo Esto es con la bicicleta eléctrica Estaba revisando que Sega Hizo bastantes exclusivos para Xbox en su primera consola El presidente de Sega dice que no hay intenciones de vender Pero no lo hacen el feo al dinero Hombre, Domega, esto es como todo Al final todos tenemos un precio Esto es así O sea ¿Cómo decirte? ¿Tú serías un chico o una chica De compañía? No Ni de coña Vale, si yo te digo 500.000 euros 24 horas Hombre, pues entonces sí Todos tenemos un precio A mí no me lo han dicho, tío ¿No? Sí, pero dicen seguramente notaría que yo ahora por 500.000 euros Se olvidará rápido, no te preocupes, los traumas Sí, sí Cuando me compre mi casa, no tengo que currar más Se me ha olvidado los traumas muy rápido Irónico, los billetes así ¿Qué has hecho? Uy, sí, qué pena más grande Ahí acostado sin trabajar Con mi casa pagada, ¿sabes? Uy, qué pena más grande Vale, yo todos tenemos un precio Pues en el caso de las compañías como Siga Pues lo digo A lo mejor Siga dice Yo la vendo a mi compañía Hombre, pero si te ofrezco una buena mortelada sobre la mesa Según un vídeo Hombre, tanto me está tomando por culo la compañía Yo la vendo Sale y dice Es que hay tormenta hoy Sí, sí, sí Hay tormenta, sí Lo que vivimos aquí en Barcelona La anotamos La anotamos Dos megas Y no es malo tener exclusivos El problema es luego quejarse De algo que has hecho Sí, ese es el problema Es el problema Porque mirar el Redfall Han dicho de que las ventas de Redfall Han sido malísimas Desastrosas Es lógico ¿Qué coño esperabas Al quitar al Play 5 de la ecuación Y sacando el juego como la has sacado? ¿Qué coño estabas esperando? ¿Que iba a ser un éxito? ¿Que iba a ser una cosa normalita? No sé, tío O sea Ha pasado lo que tenía que pasar Yo si corto los frenos a mi coche En la autopista Ya sé lo que va a pasar A ver, no sé Encima un juego que tampoco ofrecía Así A priori no ofrecía tampoco Algo muy innovador De ese juego Claro Es que son tonterías Tío Una y agáchate Una y agáchate que se viene Saludos Bienvenido 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 a una yagabón Buenas noches El ojo morado Tápatelo Ponte así un Garcio El capitán Garcio Antes de tener Garcio ¿Cómo se llamaba? ¿Capitán Mano? El capitán a secas Hostia, el pato de estrella Ya lo decía Tiene que salir cada día El pato Aunque eso un par de veces ¿Cuál es el de hoy? ¿O el de ayer? Pobre Unai Tiene los dos ojos finos El que tú quieras Unai, tío A ver, si vas con los dos ojos cerrados Como vino, píntatelo ¿Sabes? Como cuando ibas a la escuela Que te pintabas así el ojo Así ¿Estás así? Ya empezamos con el humor Sí Un poquito Un poquito La verdad es que sí, Sara Nunca es tarde Va a empezar el humor Es lo más importante de la vida Creo yo Tener buen humor en esta vida Bueno, pues ya está La noticia no da más de sí Así que no voy a estirarla más Porque no da más de sí Vamos con la siguiente Que me ha parecido un poco sorprendente Vamos con la siguiente Que me ha parecido un poco sorprendente Starfield ¿Vale? Aquí tenemos a nuestro gran amiguito Starfield ¿Y qué noticia? Dice Starfield Tendrá soporte en Vida DLS3 Mediante un mod De pago ¿Os acordáis que ayer lo hablamos? ¿Vale? Tiene un acuerdo Starfield con AMD Entonces El único sistema de IA De frame rate Va a ser con AMD El DLSS Queda fuera ¿Vale? Pues en este caso Un modder Ha dicho que lo va a integrar Dice No os preocupéis Si la desarrolladora no hace Ya me ocupo yo de ponerlo Y voy a poner encima el 3 El 8 Eso sí El mod De pago Claro Ahora aquí nos dice Que este modder Presunto modder No es directamente un trabajador De Starfield De Bethesda Yo no creo que haya nadie Que se adelante Y diga esto Claro ¿Cómo es posible Que ya estás vendiendo El DLSS? No lo sabe Y si te ponen trabas Para el juego Para que no puedas ponerlo ¿Cómo es posible Que tú ya sabes Que vas a poder ponerlo? Bueno eso te digo Que no se va a adelantar A los acontecimientos Diciéndolo Eso No dicen la verdad Ni al médico Esto de Encima Starfield no está Para ponerse tan tiquismiquis Por eso Por eso lo digo No está para ponerse tan tiquismiquis Ahora Si de pago Si no de pago Que lo saquen Ya que lo saquen bien Y que se jen de rollos Eh jodido Eh jodido Lleva años Con puñetas Pero esto Me ha parecido curioso Me ha parecido curioso Me ha parecido curioso He visto un tuit ahí De verdad Estas cosas que yo flipo Un tuit De un ultra de Xbox Que resulta que Mira Hay alguno que aún no lo he bloqueado De igual Lo he bloqueado después también Porque para tener otro pringado Me los quito de encima Los tontos Que se ahoguen Que se ahoguen en su vomitona Y a mi que me dejen tranquilo Pero lo he visto Y lo he leído Y decía ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Decía ¿Y qué más da? Que Starfleet no tenga DLSS 3 Si el juego funciona En Xbox Series S Ya Pero es que Cuando tú compras una NVIDIA Hay una cosa que se llama Las Features Que son las características Y una de las características Por la que tú te compras Una gráfica Es por esto Porque tiene este DLSS A ver ¿Y qué diferencia va a tener El de Series X Con el de Series S? ¿Qué diferencia va a tener? Gráficamente te refieres En general Porque los FPS Van a ir igual Sí, los FPS igual Bueno, gráficamente Y no te creas Que la diferencia gráfica Es tan brutal Como se dice No va a tener tanta historia No va a tener tanta historia En fin Tontería de cada uno Esto que sea de pago Me parece curioso Lo que no sé Si podemos leer Cuánto nos quieren cobrar El debate de pago Por una modificación Vale, esto es lo que leímos ayer Que tiene un acuerdo con AMD Vale, esto lo leímos ayer Aquí justo en directo Con vosotros Pues sí, el model Ha confirmado Foro chino Dice Lo que según todos los números anteriores Hay que entender Que es un patrocino exclusivo de AMD No habrá soporte para DLS Vale Pero no importa Donde estoy Tendré al menos soporte DLS 3 Para la versión Deluxe Dentro de los 5 días Posteriores a la expansión De acceso anticipado Y luego dependiendo de la situación Agregaré lentamente Otra implementación de DLS 2 Independientemente más tarde Vale Pero no dice cuánto quiere cobrar Pues sí, el model Lo ha confirmado En unos foros chinos Donde ya Ha visto anteriormente Del soporte para otros títulos Conocidos como el de Enrin Star Wars Survivor Skyrim O sea que este model Entiendo que es una persona Que ya tiene ya su tiempo Este tío ya Ya trabaja Ya hace estas cosas Si es verdad que es un model Si es verdad Si no como La teoría que tienes tú De que puede ser alguien De dentro de la compañía Que dice que es un model Que tiene toda la pinta Le tiene que interesar A la desarrolladora de Starfield Porque dirán Venga, venga Que lo saquen Y nos ahorramos nosotros faena Sí Él se llevará su pasta Pero el juego Nos lo va a mejorar Por una patilla Y nos va a salir más barato Que hacerlo nosotros Pues mira, hazlo Y si la implementación no es buena Le dice no, no, perdón Es que eso no es un model Nosotros lo hemos sido Ah, ah, ah Ha sido un model Son todo ventajas Son todo ventajas Porque le va a salir más barato Que hacerlo ellos Aparte que tienen prisa Para sacarlo Y ya van muy atrasados Lo han retrasado ya varias veces Si le adelantan la faena Y luego que se lleve Lo que quiera el otro Y le van a mejorar el juego Y aquí como dice Tomás Así que con la RTX 3060 Que es compatible con DLSS Nana y de la China Exacto O sea, el DLSS Olvídate Vas a jugar a gráfica a pelo A fuerza bruta A lo que dé tu gráfica Lo que se hacía antiguamente Vamos Lo que dé tu gráfica Es decir No vas a poder sacar Sacarle esa potencia extra Gracias a la IA No vas a poder hacerlo Solo van a poder hacerlo La gente que tenga una AMD Y la AMD De FidelityFX Es compatible con muchas envidias Pero no sé si con la tuya A lo mejor será compatible o no Entonces Son cositas Son cositas Señores Son cositas 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 Venga Vamos con la siguiente Noticia La sucesora de Switch Tendría una potencia similar A la PS4 y Xbox One Según Activision Bobby Kotick El CEO de Activision Blizzard Revela Que ha mantenido una conversación Con Nintendo Sobre su próxima consola Y asegura que Esta tendrá una potencia similar A PS4 y Xbox One Los de Nintendo Van a su bola Es que les da igual Van a vender Hagan lo que hagan Te están sacando Un hardware con la potencia De la anterior generación En 2023 Hacen lo que le da la gana Y venden como quieren Son increíbles Son unos magos Son unos magos Son unos egoístas Curráoslo Para vuestro público Y sacar una consola Ya todo chilla Al menos nivel Series S Pero es que encima Nintendo no vende Consolas Ni a pérdida Tío O sea que más te da Pones una buena consola Y lo cobras Si da igual Si no vende esa pérdida Si es que no vas a perder Un solo euro Si es que no lo entiendo O sea Playstation y Xbox Las dos sacan Sus consolas a pérdida Pierden dinero Al sacar la consola Pero Nintendo no Nintendo cada vez Que le compráis una consola Ellos ganan dinero Ellos ganan dinero Por la venta de con la consola Y es lógico Porque mirar La mierdecilla Que es la puta Nintendo Switch Es una pedazo de mierda Con lo que cuesta Me refiero O sea esos 300 pavos Que cuesta O 200 largos Perdona contigo Esa consola no vale eso Más los joycos Que le tienes que cambiar A los 15 días O sea que ya es otra Ey A mí me gusta la Switch Repito Pero yo critico Lo que no me gusta De las consolas Y alabo lo que me gusta Yo no soy fanboy de nada Que no puede ser Mira Sara dice Yo tengo la Switch Y me encanta Yo también tengo la Switch Sí, sí A mí también A mí me encanta La tengo en el salón Yo tengo en el salón Es más Yo he jugado en directo Al Zelda O sea que He pegado bastante A mí me gusta la Switch Lo que me sigue pareciendo Me sigue pareciendo Un abuso Me sigue pareciendo un abuso El precio O sea sus políticas Pero qué coño se cree que somos La última mierda Qué coño se creen que somos O sea me sacas un juego Que desarrollarlo te cuesta La mitad de la mitad De la mitad De la mitad Del God of War Y me lo vendes al mismo precio Pero es que O sea hay que tener Puta cara Es que lo tiene muy bien Tío Porque hay que tener en cuenta Que Nintendo No tiene tanta competencia Que con los juegos O sea Playstation o Microsoft Saca un juego Y inmediatamente tiene 40 juegos más Que lo quieren pisar Nintendo saca un juego Saca por ejemplo El Pikmin Que va a salir El Pikmin 4 No va a tener competencia No No tiene competencia Entonces el precio lo mantiene El tiempo que quiere Hasta que sale otro Y así Como ellos controlan mucho los juegos Y no sacan una cantidad De títulos increíbles Pues pueden permitirse eso De no bajar los precios De que pasen 5 años Y el juego valga Igual que el día 1 ¿Sabes? Es así Por eso no los bajan Por eso son tan caros Así de sencillo Perfecto Saludamos En todo el pecho La paraste de pecho Colorado Saludos Recreisy Me voy a poner así Que se me escucha un poco más Bueno que me quiero escuchar Yo a mi mismo más Que si no me rayo Al mismo precio Y dentro de 6 años Ya ¿Viste lo de los bloqueos Por parte de Xbox? Estamos sacando noticias De esas ahora Recreisy Son careros Si Son unos careros Y los juegos que sacan No merecen eso Y la consola tampoco lo vale Por mucho que me saques la OLED Tigo Que esa consola Empiezas Dudo que valga más de 120 euros Empiezas Después entiendo Mano de obra El desplazamiento tal y cual Da igual Échale 180 euros Y me la están vendiendo a 300 Y luego Una marranada Que han hecho también Yo si que también digo Cosa buena de Nintendo Pero otra marranada Otra marranada Que han hecho también El tema de De los juegos retro Que tienen online Que funcionan como el ano O sea Tienen un servicio online Que tiene 4 juegos Contados con una mano Los de Nintendo 64 Por ejemplo Y van mal Esa es otra ¿Cómo te sacas? Encima juegos de tu compañía Juegos de Nintendo Clásicos de tu compañía Y van mal Y cualquier emulador de PC Te lo mueve bien Ya tío Dices a la Yo tengo esa La blanquita La blanquita ¿Qué te refieres? ¿Es una OLED? ¿O es normal? No sé cuál tenéis Yo tengo la primera Switch De todas La primera Switch La V1 Esa es la más cara que hay Es la más cara Ahora de segunda mano Porque se puede hacerle cositas Majas La OLED dice Yo la tengo sin tocar Y no la voy a tocar No creo que no la voy a tocar Tú también la tienes sin tocar Yo lo sé que tú también la tienes sin tocar Sí Yo tengo un Jack Spawro De manual Bueno Sara dice que la tiene la OLED Perfecto Esa es la verdad Que se ve muy bien la OLED Lo que pasa es que Claro Yo la OLED La sigo viendo también igualmente Como que sí Para portátil Vale Pero si realmente Yo lo que quiero jugar en pantalla grande Que sea OLED Es que no hace nada Porque la OLED Solo es para el portátil Entonces realmente Bueno eso me da igual a mí Yo la voy a conectar al dock Sí A la tele O sea que me da igual que sea OLED Yo es que soy mega fan de Mario Pues Si eres mega fan de Mario Te vas a hartar O sea Te vas a hartar con Nintendo de Mario Porque hay Mario Paper Mario 3D Está guapo es El Odyssey Y luego están los Luigi Luigi's Mansion también está muy guapo No es Mario exactamente Pero de la familia Está bastante chulo Y el Odyssey Mario Odyssey El Mario Odyssey Es un juego muy guapo de Mario Bueno y ahora vamos a hablar un poco también de la noticia No te mola hablar de Switch No bueno está bien Estamos hablando Estamos hablando Irónic De algo relacionado con la noticia O sea que está bien Estamos hablando de lo que toca Está bien Pero la noticia nos dice De que la sucesora va a ser una Play 4 y Xbox One Recordemos que esta sucesora Como mínimo Hasta el año que viene no sale Entonces Estamos hablando que En mitad de generación De Play 5 Y Xbox Series Tú vas a sacar una consola de Play 4 Es una vergüenza O sea que quieres que te diga Estamos en mitad de la generación Por lo cual Tú puedes sacar De sobra Una consola como mínimo Como PS4 Pro O como Xbox One X Como mínimo Series S Como mínimo La Series S Es más barata la Switch Ya pero la Series S Tiene la misma potencia Que Play 4 Pro Tiene la misma potencia Que Play 4 Pro Entonces Pero mucho más barata Pero mucho más barata Sí eso te iba a decir Primero lo que tú dices Una Series S Que son unos 300 euros Tío Échale que tú Como vas a vender Tú vas a vender Mucho más hardware Que Xbox Series S Te hacen mejor oferta Porque te la van a hacer Tío La vendes a 300 pavos 350 pavos Con una Series S Y estás sobrado Tío ¿Para qué quieres más? Y encima Vas a usar Gráfica NVIDIA Un Tegra Eso te hace DLSS Tío O sea Que luego cuando la gente Lo ponga en portable Que te vaya 4K Tío Ya está Tío Ya lo tienes todo hecho Pero una Play 4 Tío En serio O sea Me están diciendo Que en 2024 O en 2025 Voy a tener una Play Station 4 Portable Cuando hay unas Steam Decks La Asus Rock Hay un montón de portátiles Que son increíbles A día de hoy Y vas a sacar una Switch Mediocre ¿La de Asus? ¿Cuál es la de Asus? Sí Asus ha sacado una Súper tocha Carita Porque vale algo más Más de 1000 euros Pero vaya Vaya pepino No sé el precio Pero es cara Es más cara Es más cara que la Steam Deck Eso seguro Es más cara que la Steam Deck El doble que la Steam Deck La Steam Deck No sé si vale 500 La gama media Si no me equivoco Igual han cambiado los precios Y la otra de Asus Vale mil y pico Mil y pico Tomás Dice Si os olvidas Que para mover los juegos De Nintendo No hace falta mucho más Tienes razón Pero Sí Entonces eso quiere decir Que van a seguir en la línea Que los juegos Lo van a sacar así De color inchis Que son chulos Que son chulos Pero que no van a sacar mejores Pero claro Si la potencia Más allá Para mover La potencia También conlleva Mejores jugabilidades Vas a poder hacer Jugabilidades más locas Vas a poder hacer Cosas más chulas Porque claro La potencia es lo que hay O sea Tú al final no puedes hacer Según qué cosas Porque la consola No va a aguantarlo Y reducir las cargas Los tiempos de carga Y luego Implementar alguna Tecnologilla nueva Mamones Por ejemplo La tecnología Que tiene Microsoft Del quick resume Tío De acabar una partida Y volver a empezar Del mismo punto instantáneamente Y cositas así Hacer algo Tío No seáis tan básicos Macho Veremos a ver qué hacen Pero a mí la verdad Es que esta noticia Me deja un poco Desolado Yo para que tenga Yo para que tenga potencia Play 4 No me la compro Yo creo Es un juego de la Play 4 Tomás Extinto básico Ese Tomás Te dolió ayer Yo sé que te dejo El ano Viendo el video Ah y tomo un par de string Yo sé que te dejo El ano un poco dolorido Pero bueno No pasa nada Es que los chistes De saber el tenón Son muy buenos Son muy buenos Si queréis un chiste Os recuerdo Que podéis canjearlo Ya no cuento más gratis Os recuerdo Que el canje es gratis Vale O sea que Las monedas de DC Nos cuestan solo Chao Solo tenéis que estar Viendo el directo Venga vamos allá Seguimos El director ejecutivo De Microsoft Le encantaría Eliminar las exclusividades De consola Satalia Nadella O Satia Nadella Como cualquiera se llama Dice que su filosofía Es apoyar el software En tantos sistemas Como sea posible Pero el mercado De consolas Viene impuesto Viene impuesto Por Sony Asegura que borraría La exclusividad De consolas Por completo Si tuviera la capacidad Para hacerlo Esta ha sido Una de las muchas declaraciones Que salió Bueno las opciones De compra Blablabla Ha crecido En una compañía Que siempre ha creído Que el software Funcione En tantos sistemas Como se pueda Eso es Lo que Microsoft En lo que crea En lo que creo Preguntado por asistencia De juegos exclusivos De Xbox Nadella responde Es necesario competir En un mercado Dictado por su rival Sony Si fuera por mi Me encantaría Eliminar por completo La exclusividad de consolas Pero no depende de mi Especialmente como competidor Con un bajo porcentaje De usuarios Con un mercado de consolas Donde la compañía dominante Ha definido la competencia Del mercado Utilizando las exclusividades Eres en el mundo En el que vivimos No me gusta Ese mundo Reitera su compromiso Tal y cual Bueno esto ya lo leímos Esto ya lo leímos No le encuentro mucho sentido Las consolas tienen que tener Juegos exclusivos Porque es su personalidad Si todas las consolas Tienen todos los juegos Al final yo me decanto Por la más potente A ver Pues no quiere decir Porque sea más potente El juego va a ir mejor Porque si no está bien optimizado No te va a ir mejor Por ser más potente la consola Pero si hay dos consolas Y tiene los mismos juegos Me voy a coger la más potente Claro Sabéis con el problema Que si se acaban las exclusividades Las consolas desaparecen Que con PC ya está No hay exclusividad No hay exclusividad de nada Entonces ya una Playstation Pierde el nombre Playstation Ya no es nada Xbox Series es lo que le está pasando Está perdiendo su nombre O una tercera compañía Saca una consola nueva Como va a tener los mismos juegos La saca más potente que las que hay Y se come el bacalao Es más Phil Spencer ya dijo Que a lo mejor La siguiente generación Saca en consola Porque es lógico Xbox ya se la está cargando No le está dando valor A su consola Entonces es lógico Que esta gente diga esto Playstation le da valor A su consola Si Xbox Lo hace todo Multiplataforma En PC Vale Ahora Playstation También coge y dice Todo día uno Lo hace multiplataforma Al final es Comprate una consola Un PC Si da igual Es lo mismo Entonces al final Las consolas que pasan Desaparecen Como es lógico Yo tengo un PC Todo el juego de Playstation Me sale en día uno En PC Lo de Xbox también Nintendo también me lo hace Todo PC día uno Y aparte seguramente Se podrán conseguir Muy baratitos Muy 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 Tan baratitos Que se podrán conseguir gratis Esta gente solo habla de Sony Pero Nintendo ¿Qué? Nintendo Eso sí que es exclusividad De la gorda Es exclusividad de la gorda Porque la mayoría De sus videojuegos Son todos exclusivos O sea Tienes una puta Switch O te comes una puta mierda Entonces me alegro mucho Que tú vayas a por Sony Porque realmente Lo que te interesa Es lo que te están diciendo De arriba Que yo también estoy Encontrando las exclusividades Sí por supuesto Sí a mí me parece Una mierda Pero bueno Entiendo por qué se hace Yo cuanto más gente Pueda jugar Muchísimo mejor Yo no gano nada Porque es exclusivo Yo por eso tengo Una Play 5 y un PC Porque es Es la combinación ganadora Día de hoy Es así Duela aquí le duela Si te duele Te jodes Es la puta verdad Pero si no puede doler Pero si el ecosistema Microsoft Los juegos de PC Son los mismos que los de Xbox Aquí le puede doler eso Claro Bueno Porque hay gente que dice que no Pero eso son políticas De Microsoft tío No no Pero hay gente Luego te sale No la combinación correcta Es el PC y Nintendo Vale los juegos de Play Que no los juegos No Estás totalmente confundido Es totalmente erróneo Porque los juegos de Nintendo Los puedes jugar en PC Exacto Por eso te digo La combinación correcta La combinación correcta Día de hoy Es PC y 5 Fin de la historia Que quieres poner un comentario O algo que es mierda Ponlo Ponlo si quieres Si te queda más a gusto Ponlo y disfrútalo Ya sabes que yo contesto Todos los comentarios No me callo ni una Si tienes huevos Coméntame algo Que sepas que te estás equivocando Que es lo que le pasa a mucha gente Que sabemos que se han sido calentitos Cuando te dije De tener una cita conmigo No me contestaste Coño porque cuando Cuando te vi por primera vez Acabaste con un ojo morado Es verdad Es verdad Estuve 15 días Que estuve disimulando Te dije hombre Oric Luego no sé Por qué te quedaste tumbado Así en el suelo ¿Qué haces? Si tío Sentí como un ligero mareo Me sentí un poco desorientado Luego de repente Te empezaste a salir una armadura Y dijiste Soy ironic man Sí, sí, sí Y ahí cuando corría Ya corrías ahí Tomás Es tinto básico Joder Te ha creado dolor Tomás Te ha creado dolor Luego os contaré más De lo que se abre el telón Que se acomodan Dos megas Sí señor Nadella Vamos a hacer Lo que usted quiera Si a ver Final Si os fijáis Si mete el barre para su casa Barre para su casa Porque Sony también puede salir Y decir Hombre Es que todas las Las grandes compañías Como Bethesda Y Activision Se tendría que prohibir Hacer las exclusivos Que sea todo Multiplataforma Claro Barro para mi casa Cada uno Barre para la suya Como es bien lógico Que es verdad Que las exclusivas Son una puta mierda Sí, es verdad Y estoy totalmente de acuerdo La exclusividad Es una mierda Porque te obliga a comprarte Un hardware Porque a lo mejor No quieres Pero es lo que es Si quieres jugar A esos videojuegos Como toda la historia De los videojuegos Es que no ha cambiado nada Tío Desde los 8000 Que ha sido así Pero lo que os digo Si Playstation Ahora coge y dice Día uno Todos mis juegos Saben en PC Yo lo digo bien claro O sea Y no lo digo como Como algo negativo Contra ella Si no siempre Le digo una cosa lógica Si me dices eso Yo la Playstation 5 La pongo en venta Hoy mismo Porque ya tengo el PC Entonces no me haces ninguna falta A día de hoy Playstation le da un valor A su hardware Le da valor Ese valor añadido Que le da Es lo que no está haciendo Xbox Si Xbox no vende No sé A lo mejor tienes que mirar Al de arriba Que es Playstation y Nintendo Y a ver ¿Por qué coño yo os vendo? Consolas ¿Por qué venden tantas consolas? Y yo no vendo una mierda No sé Fíjate en el de arriba A ver ¿Qué está haciendo? Si todos van Hacia la izquierda Y tú dices Ah pues yo voy para la derecha Ah Es que yo no me como una mierda No sé A lo mejor te has equivocado de camino No sé Piensa con la cabeza O sea No me toquen los huevos Piensa con la cabeza No sé No es que piense o no piense Si no lo hace Porque no quieren Porque tienen otros objetivos Está claro No son tontos Si saca el Playstation Saca Sony saca por ejemplo El Horizon Que lo revienta Ese estilo de juego Tú puedes perfectamente Trabajar un juego de ese estilo ¿Por qué no lo hace? Porque no quieres Exacto Eh Sara Habéis tenido una cita y todo Qué bonito Sí Sí pero no salió bien El primer día me agredió Dijo que solamente es el primer día Que el segundo ya no me agrederá tanto Que me intentará Yo ya iré preparado Me pondré un casco Y diré ¿Cómo estás tío? Sí, sí, sí No, tenemos que hacer una quedada VR Como estamos tan lejos Ya ves tú Si eso es pillado Nos ponemos en un momento Nos vemos en un momento Si estamos Es menos de una hora Ya me echaba Y tanto Y tanto que sí Aquí lo bueno Aquí lo bueno es que Como muchos nos conocen Bueno, nos conocemos Somos de aquí de Barcelona Barra Cataluña Es fácil quedar Es muy fácil quedar aquí Es una buena cosa que tenemos Por los que estamos por aquí Más cerca Los que estamos más lejos Pues bueno Pues nada Nos mandamos saludos A través de la fibra óptica Yo he conocido personalmente A John Ifay Y a Miguelón Sí, vi la foto Vi la foto Para que no lo conozcas Son dos compañeros de por aquí De la forma Yo Quedé una vez también Con Con dos chavales De aquí de Barcelona Bueno, dos chavales Y una chavala eran Porque querían comprarme El servidor de ARK Tenía un servidor de ARK Y tenía mucha gente En el servidor Y quedaron conmigo Para comprármelo Y yo quedé con ellos Y lo vendí Pues bueno Me dieron 200 euros Por el servidor Bueno, pues mira Dame 200 euros Y quedátelo Porque ya no tenía tiempo Retomé los estudios No tenía tiempo Entonces Lo vendí por 200 euros Quedé con los dos chavales De la chavala Súper majos Todos Majísimos Y vendí El server de ARK Así que Siempre Siempre hay cositas Mando la energía De la Genki Dama Hice dos megas Exacto Eso está bien Eso está bien Yo también soy de Barcelona Copiones Ya que somos todos de Barcelona Es lo que hay Es así Es así Todos somos de Barcelona ¿Por qué? ¿Por qué todos somos de Barcelona? Porque aquí en Barcelona Se creó el hilo de cobre Ese me lo sé yo Sí, sí Explícalo 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 El alambre Se creó el alambre Se creó el alambre Ahí me gustó más el hilo de cobre No es tanto da Más o menos La idea es la misma El procedimiento también Sí, me dice Como dice Tira la peseta Así como se inventó Como ha dicho Irónica el alambre Y el hilo de cobre Se inventó Cuando salió el E1 ¿Por qué? Porque eran dos catanes Cogiendo un céntimo No hace falta de error Sí, bueno reírse de uno mismo Eso es bueno Bueno Que aquí Don Limpio ha dicho eso Venga, seguimos Un documento mal censurado De Sony Revela cuánta gente Juega Call of Duty En Playstation Alrededor De un millón de usuarios Tiene una consola Solo para jugar A Call of Duty Es uno de los Datos más destacados Filtrados Del documento Mal censurado De Sony A ver Alrededor de un millón De usuarios Pasaron 100% De su tiempo Hostia Es curioso Yo conozco mucha peña Que solo juega A Call of Duty Y hacen competiciones Y todo el rollo Sí, sí No, a Call of Duty Es que lo que hemos dicho Muchas veces La gente a veces pasa Del Game Pass Ni el Playstation Plus Extra Ni el Premium Ni mierda Seminagre En plan ¿Qué tengo que comprar Para jugar a mi Call of Duty A mi Fortnite O a mi FIFA? No todo el mundo No todo el mundo Está haciendo vídeos Como nosotros Y metidos en estos rollos La gente Hay mucha gente Que quiere jugar Y punto Yo antes de empezar Con estas cosillas Yo no me sabía Ni de desarrolladora Ni de edad Yo me compraba mi juego Me lo jugaba Y punto Me gustaba o no Y fuera ¿Sabes? Ya está De verdad No me complicaba nada Dice Dice Mira No cuentes Chistes Que se va la luz Y Sara Dice Que mal Sí Son malos Hay chistes Buenos Y chistes Malos Los malos Son mi especialidad Bueno Pues esto es un dato Curioso Simplemente Que dicen Que bueno Que tienen Una cantidad De usuarios Que por ejemplo Solo juegan En Call of Duty Entonces claro Imagino que es una manera De presionar al FTC Para que No acepten la compra Imagino que va a poner También un poco La historia Va un poco También por ahí La historia Eh Dos megas Si solo juegan A Playstation Sería bueno saber Por qué no se compraron A Xbox Supongo que se refiere Porque al ser Xbox Teniendo Call of Duty También Xbox Y siendo más potente Que por qué Solo se compra Se compraba la Playstation En vez de la Xbox Si es solo para jugar A Call of Duty Supongo que se refiere a eso ¿No? Ah Si solo juegan En Playstation Sería bueno Domega Aclarame eso Porfa tío A qué te refieres exactamente Así es Ah vale 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 A ver Al final ¿Qué pasa? Yo por ejemplo Cuando tenía la 360 A mí me pasaba una cosa Casi todos mis amigos Tienen Play 3 ¿Qué pasa? Claro Yo no tengo amigos Entonces con quien jugar Si tengo un Xbox 360 Entonces ¿Qué pasa? Si tú te compras una Play Tú ya sabes que es muy probable Que todos tus amigos Puedan jugar con ellos Porque Al final Playstation Es como la plataforma Donde siempre ha estado Call of Duty Es la plataforma Donde siempre tus colegas Han tenido Playstation Estoy hablando de forma Generalizada Claramente esto no le va a pasar A todo el mundo Pero a una mayoría Sí Y lo sabéis Entonces por eso La gente prefiere comprarlo En Playstation Es así de siempre Yo me he encantado Por Playstation Sobre todo por eso Porque mis colegas Más cercanos Tenéis Playstation Y si quiero jugar con vosotros Para jugar online Es la que más me convenía Si la mayoría de mis colegas Hubiese tenido Xbox No porque no tenga personalidad Porque para jugar con vosotros Claro Es que si no ¿Qué haces? Claro Yo tengo personalidad Voy a comprarme una Nintendo Para jugar Call of Duty Hostia No está la mierda Tienes que también mirar A ver si tú Quieres jugar online Con los colegas También a ver La que más te conviene Exacto Bueno y aquí dice En 2021 Más de 14 millones De usuarios Por dispositivo Pasaron el 30% O más de su tiempo Jugando Call of Duty Más de 6 millones De usuarios Pasaron más del 70% De su tiempo Jugando Call of Duty A ver de un millón Claro Es que estamos hablando Un millón el 100% Más de 6 millones El 70% Tío Y más de 14 millones El 30% Estamos hablando De muchos millones De jugadores Tiene Call of Duty Aunque no jueguen El 100% Pero son muchos millones Señores Son muchos Y probablemente Tío De esos 6 millones restantes Aparte del millón Que solo es 100% Call of Duty Y los de los 6 millones Probablemente De esos 6 millones Muchos de ellos Juegan a Call of Duty Y a Fortnite O Call of Duty Y FIFA Sí, sí, sí Cómo lo sabes Esto era así Seguimos Uf Esta me ha parecido curiosa Valorant te pedirá Windows 11 Bueno Esto es una página de compra Que ni puto caso Dice Aviso Y aquí veis el tuit oficial Dice A partir del 5 de julio Valorant no podrá ejecutarse En Windows 10 A no ser que hagas un cambio En tu equipo Aquí os dejamos los pasos a seguir Para aseguraros que podréis Iniciar juego sin problemas A ver Imagino que esto es oficial ¿No? Esto no es Sí Bueno Imagino que sí Porque tiene muchos seguidores Bueno Pues aquí lo dice muy claro Que señores Nos quedamos Sin Valorant Quien tenga Windows 10 ¿Vale? Esto Es así Entonces señores Os toca un tole En todo caso Se puede enviar una cake Hoy en día tampoco Se puede enviar muy barata Sí Una cake O actualizas tu Windows 10 A Windows 11 Que es gratis A día de hoy Lo puedes actualizar Creo que eso Bueno Creo eso lo puedes actualizar Si tienes Windows 10 Pro Si tienes la Home Me parece que no Pero esas cakes que venden ahora Pero esas cakes que venden ahora Que son solamente para Una misma máquina Que si te cambias de máquina Puedes aprovechar la clave ¿De cuánto te puede costar 15 euros? 20 euros Sí Bueno 8 o 10 euros 12 No vale más No vale mucho No vale mucho 2 MB Pero ese juego es full PC ¿No? Sí Valorant es full PC No ha llegado a consolas Sí que está previsto Pero no tiene ninguna prisa en sacarlo Porque les está yendo muy bien Solante en PC Les está yendo muy bien Uno de los participantes Que ha participado muchas veces En este programa El señor Slower Que algunos lo conoceréis Él es ultra mega Hiper fanático De Valorant Está todo el santo de medio Pero bueno Sí Qué mala manera de obligar A actualizar a Bodrios 11 Valorant van a perder gente A ver ¿Qué pasa? Es que el Windows 11 Claro Han hecho la interfaz más bonita Han hecho la interfaz un poquito más Mac ¿Vale? Por decir una manera Lo que vosotros queráis Pero Windows 11 Sigue con problemas A día de hoy Yo cuando leo que dos por tres cositas A mí me da más miedo Actualizar Windows 11 Y os digo una cosa Para la gente que tengáis miedo De quedarse en Windows 10 Windows 11 Windows 10 tiene soporte oficial De todas las actualizaciones Tanto las obligatorias Como las opcionales Como las de seguridad Hasta 2025 Así que podéis estar Todo tranquilos Hasta 2025 Tenéis soporte oficial Y vais a tener Todas las actualizaciones diarias Semanales y mensuales Que sean necesarias Para que vuestro equipo Este protegido Entonces No es necesario Utilizar Windows 11 ¿Qué pasa? Que Windows 11 Es un sistema operativo Que está mejor hecho Para videojuegos ¿Por qué? Porque optimiza mejor la RAM ¿Vale? Es una máquina Que utiliza mejor la RAM Sabe ejecutar los juegos Y bajar el consumo De la CPU De casi todos los programas Para que el videojuego Pueda consumir más Entonces Está muy guay hecho ¿Pero qué pasa? Que realmente tiene problemas Con según qué CPUs Con según qué gráficas Con según qué videojuegos Sigue así Sigue con algún que otro problema Estoy hablando de cositas mínimas ¿Vale? Pensad que estoy hablando De cositas mínimas No penséis a lo grande Las cositas mínimas Pero esto Vuelve Entonces Yo no aconsejo nunca A ninguna persona Que actualice Windows 11 Hasta que no sea obligatorio O sea yo actualizaré Cuando llegue a 2025 Yo soy un Windows 10 Más contento que un 8 Que tenéis Windows 11 Como dice Sara Dice yo fui de cabeza al 11 ¿Tenéis Windows 11? Pues oye Lo más importante Actualizarlo Cada vez que tengáis actualizaciones Forzarlas Le dais el botón de Windows Y ponéis actualizar Y actualizarlo siempre Porque claramente Cuando hay un problema Pues Windows lo arregla ¿Vale? Windows lo arregla Ya no hay ningún problema Sara Si tienes Windows 11 Tranquila que no pasa nada Pero yo a día de hoy No aconsejo Actualizar Windows 11 A no ser que Te compres un equipo Y te digan a Windows 11 Bueno pues si te viene Pues ya está ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno Dos megas Dice Windows 10 Llegará al fin de soporte 14 de octubre de 2025 Mirad Windows 7 Windows 7 No me acuerdo exactamente El año que acabó Pero También tenía una fecha Y lo alargada Y lo alargaron Dos años más Porque había mucha gente En Windows 7 Entonces claro No podía dejar a tantas Tantas millones De personas tirados Y al final Tuvieron que alargar Dos años más Y empujarlos Para que se fueran A Windows 8 O a Windows 10 Tuvieron que empujarlos Porque es que Tienen que sacar A la gente de Windows 7 Ya Pero bueno Aquí la noticia Es esto Bueno Está relacionado Que a partir del 5 de julio Por lo que parece ser Valorant Se va a cargar El tema del Windows 10 O tienes Windows 11 O te vas a ir al garete Es una putada Porque la peña obligas Aunque sea barato Pero ya molestas a la gente Gente que no sabe hacerlo Tiene que llevar el PC uniformático Que se lo hagan Y es una movida Mira dice La mejor opción Es cambiar El modo de BIOS A UEFI Y habilitar El TPM 2.0 Si esta función No están disponibles En vuestros equipos Podréis ejecutar Valorant en Windows 10 Desactivando la seguridad Basada en virtualización UBS Entonces a lo mejor Se queda de alguna manera Sí pero claro Lo sabes Tú que entiendes Ya Esto Esto Dáselo esto por escrito Alguien que lo entiende Y dice ¿Cómo? ¿Qué dices? Tú Ponme el Windows 11 El TPM 2.0 Es una pequeñita cosa Que lleva las placas base ¿Vale? Que está relacionada Con el Wi-Fi Que esto lo que hace Es que aumenta El cifrado De todo el ordenador Y aquí lo que está diciendo Si esta función No está disponible En vuestros equipos Pues claro A lo mejor Esto es una cosa Muy moderna Vuestro equipo no lo tiene Podréis ejecutar Valorant en Windows 10 Desactivando la seguridad Basada en virtualización VBS Esto es una manera De virtualizar las máquinas Que queráis en vuestro ordenador Quien no sepa Lo que así rápidamente Porque este ganando Es de informática Entonces no voy a poner Máquil a hablar de eso Quien no sepa Lo que significa Virtualizar las máquinas Es yo en mi Windows 10 Puedo tener un Mac Si me da la gana Para que nos entendamos Yo puedo tener un Mac En mi Windows 10 Y yo me da la gana Ya está No vamos a hablar más de eso Simplemente Que posiblemente A partir del 10 de julio Pues todos los Windows 10 Se vayan a tomar por culo O tendréis que contactar Con vuestro informático De confianza Para que os ayuden A habilitar estos sistemas Que trabajo y delincuentes Adiós Llegó Peguero Bienvenido Peguero Saludos tío Que trabajo y delincuentes Venga Vamos a ir Con la última noticia XBOX seguro Que nunca evaluó Acercar un 2 de exclusivo A la hora de cerrar el trato Con el puestero alemán No tío Me suena a mi Es que este tema ya Me tiene tan harto Ya tío Que Sube un poquillo Bueno O bajo un poquillo Mira Es que quiero ver La imagen ¿Qué te parece? Lamentable tío Pues Lamentable tío Esta gente Solo hace buenas portabelas De arriba ¿Y esta qué? ¿Esta qué? Sencillo Y poca gracia Esto es sencillo Y rápido Esto va así Sin dolor Esto es como Sin vaselina Directo ¿Cuántas noticias Publica esta gente Al día? 4 o 5 Solamente tiene que hacer 4 o 5 imágenes ¿Y cuánta gente Son en la redacción Trabajando tío? Todo le supone Hacer una Sí que es verdad Que son caducas Porque son solo Para un día Pero En fin Yo me gusta mucho Tómetele cañón Este Bueno Aquí se me dice Como mencioné antes Bloqueo la reguladora Call of Duty Sin embargo A mí no sé qué Ha dicho que nunca Se evaluó esta exclusividad Ah vale vale Sí esto ya me acuerdo Porque lo he metido Dice esto Esta noticia ¿De qué día es? Pues mira Esta noticia Sí es de hoy Bueno Ya es día 30 Para nosotros aquí En España La península Pero bueno Es de hoy Sin embargo A mí ha dicho Que nunca se evaluó Esta exclusividad En Call of Duty En la Xbox A la hora de hacer El Acura Activision Nunca se evaluó Ni discutió Conmigo La posibilidad De hacer Call of Duty Sea exclusivo Para Xbox Ni siquiera Se mencionó Ninguna De las presentaciones De discusiones Con la junta directiva Dice Continúa Con la Comprendí La necesidad De mantener Call of Duty En las otras plataformas Esto lo dice Ami Hood Vale Que no sé Quien es este hombre Pero bueno Director financiero De Minecraft O sea Me está diciendo Que nunca se ha hablado En la junta De que Call of Duty Iba a ser Exclusivo De Xbox Jamás Jamás Entonces Phil Spencer Cuando salió Y dijo Oye Tenéis dos años Vigentes Call of Duty Pero yo voy a dar Diez años Y con eso tenéis de sobra Para haceros vuestro propio Call of Duty ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Entonces ¿Cuál es el objetivo De comprar Activision Blizzard? ¿Cuál es el objetivo? Si tienen ya en mente De que sea Multiplataformas El juego ¿Qué beneficio tienen? Que Sony le tendrá que pagar Unas licencias O unos Aranceles O lo que sea Para que puedan disponer Del juego O cómo funcionará No lo sé Porque es muy raro esto No sé si me explico O sea Ellos quieren comprar La compañía Y quieren que los juegos Sigan siendo multiplataformas Como dice esta noticia Entonces ¿Qué beneficio tienen Comprando Activision Blizzard Hacer esa inversión Tanto hecha? ¿Qué beneficio tendrán? Repito Que Sony les pague Para poder tener los juegos Algunos derechos Seguramente ¿No? Joder Pues para amortizarlo ¿Qué cantidad de derechos Tienen que pagar? Es que son cosas Es que el problema Es que todo esto Es contradictorio Todo esto es contradictorio Porque Phil Spencer Lo dijo Y podéis buscar Si queréis la puta declaración O sea No es cosa mía Es que la podéis buscar Fue exactamente así Tenéis 10 años Para hacer vuestro pedido Callout Duty Suerte Ya está Fin de la historia Callout Duty va a ser exclusivo Fin Ahora aquí No, 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 no Jamás Jamás Se ha valorado eso Claro Y el CEO El que está arriba del todo Coge y lo dice Claro, claro, claro Entonces O sea 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 No tiene ninguna lógica Esta declaración Que uno dice una cosa Otro dice otra Tío Esto que coño Es Juego de Tronos O sea Ahora me toquen los cojones El CEO Tiene que saberlo todo Y si el CEO no lo sabe todo Hay un problema en esa compañía Microsoft Xbox Quien coño sea la compañía Me diga igual Hay un problema ahí No puede ser Que uno dice una cosa Y otro dice otra No señores Lo siento mucho Pero esto no cuela Pueden haber recogido cable Porque Tú sabes lo que yo creo Que están haciendo Ironi Yo creo Que lo que están haciendo Es lavar Hacer Un lavado de cara Se están dando como Vale Hemos quedado muy como el culo Vamos a intentar limpiar un poco Vamos a intentar limpiar un poco Yo no creo que están haciendo eso Se están dando cuenta Que están dando una mala imagen Que flipas Es que legalmente Dudo mucho Que le permitan realizar la compra Con esta premisa De que das el juego para ellos Los juegos De Activision Blizzard Lo dudo mucho Entonces dirán que no Tienen que recoger cable Y luego ya negociarán A ver si se lo quedan O no Digo yo La CMA La de Inglaterra Les dijo Una propuesta Me gustaría saber O alguna cosa así Parecida Si aceptarías que Call of Duty Y sus secuelas Todo lo de Call of Duty Sea multiplataforma Nunca podrá ser exclusivo Y Phil Spencer rechazó inmediatamente eso Dijo que no Ni de coña Que si Call of Duty No pueden tocarlo De las otras consolas Ah vale O sea Que Call of Duty Si sería de Xbox Pero que no pueden Quitárselo a Playstation Ni al PC No pueden quitárselo Vale Eso es de Reino Unido De Reino Unido Y Phil Spencer dijo que no Que ese trato No le va a aceptar Claro Porque entonces no puede joder A Playstation Dijo no Entonces no Entonces como Entonces es una contradicción Absoluta contradicción Esta noticia Con las declaraciones No cuadra Es que no tiene ningún sentido No cuadra Si no aceptó Si no aceptó Aquello que desde que le llegó En Reino Unido Que Call of Duty Tería que ser multiplataforma Porque ahora Lo reafirman en esta noticia No tiene ningún sentido Es que no tiene ningún sentido Y si no fue así Fue algo muy parecido A lo que he dicho O sea que luego no empecé No porque exactamente Dijo esto Da igual tío Algo parecido Muy parecido a esto Me juego mis pelotas Bueno me toquen los cojones Y por aquí llega Simpsons fan Joder que veo más bonitos Tengo ¿no? Simpsons ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo estás tío? Dos menos dice Fue uno de los días Que Spencer se puso a hacer Trato de 10 años Hasta con Antena 3 Me lo creo Me lo creo Bueno señores Pues con esto hemos acabado Los test de realidad Vamos a ver Los test de nostalgia Un video que tengo preparados hoy Pero antes de eso Voy a haceros una encuesta rápida No sé ni cómo puede ser La propuesta va a ser muy sencilla La propuesta es muy muy sencilla Ayer se dijo una cosa Que se dijo de jugar a Fall Guys Fall Guys Entonces Quiero saber Cuánta gente Se apuntaría Vale Ahí os dejo la La encuesta Simplemente votármela Para ellos saber cuánta gente Vais a jugar Si no somos mucho De igual Podemos dejarlo para mañana Que no hay ningún tipo de problema ¿Vale? Mañana jugamos a Fall Guys Yo me lo he bajado Yo me lo he bajado ya Si jugamos hoy Ya está No me importa jugarlo ahora Como que no Como vosotros veáis ¿Vale? Ir votando ahí Tenéis las votaciones A ver yo Yo el inconveniente que veo hoy Es el tema de la luz Que no vaya a ser que me ponga a jugar Y como está tan inestable Que se me corte Y En el modigo Pero bueno Eso ya No se puede saber ¿De quién dijo esto? Ninguno de tus neuronas A ver Yo por la mañana Me levanto Me miro en el espejo Y me digo guapo Cinco veces Sí Claro que está Me digo así Sí tío Ya está Y yo ya Me aumenta el ego Si practicas un poco Y coges más confianza Lo dirás ocho veces Como yo No pero yo digo Cinco veces delante del espejo Pero el espejo está tapado Por una foto de Brad Pitt Ah vale De hoja Que sexy eres cabrón Que guapo eres Brad Te quiero Brad Y lo Vale Hay cuatro personas Que han votado que sí Entonces Si no Tienen que ser Sí Ok Ok Eso Y llega a tope Llega a tope Gracias señor Iván Camuflador Hermano Por esos 10 bits Eres muy grande Tío Eres muy grande Dí que sí tío Muchas gracias Hidrones canjeado Hidratación Yo te iba a decir Te hidratas tú No yo también Viva el agua Y pues me he hidratado poco Porque tenía Un par de gotas Yo era para darte puntos De esos Y no sé Esos puntos para que son Al final No para nada Son para hacer jueguecitos En el canal No me entiendo Que también lo valoran Como interacción ¿No? Sí Sí Por eso gente Veo que hay mucha gente Que habéis puesto Cuatro personas Que sí Bueno Pues jugáramos un poquito A Fall Guys ¿Vale? Acabamos el Hostias de nostalgia Era un pequeñito vídeo Que os quería poner Y ahora vamos con el otro La primera Xbox Esta voz es muy alto La tengo la caja yo Es que este pavón Me hace mucha gracia Como abro las cosas Porque pone el micrófono Súper pegado Para que se escuche todo ¿Ves? Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Tiene mucho éxito Estos vídeos Tienen mucho éxito Sí El mando El mando de televisión No lo tengo Bueno, de televisión A distancia que quiero decir No lo tengo El mando para Las funciones de Xbox Simpsons fan dice Se viene meada Imagino que se refiere Que no va a dar palpero En Fall Guys Sara dice Yo no gasto los puntos Porque soy catalana Así me gusta Agarrada Como yo Así que somos iguales Se ha oído un gemido He sido yo Me gusta ASMR Dice Sara Joder Aquí vas a disfrutar Aquí vas a disfrutar O sea, esto imagino Que tiene que hacer El tío con un silencio Absoluto, ¿no? Porque claro Y dónde lo grabas Tío Para que no sé Quién tiene ningún sonido De ningún lado Tío Esta pieza Esta pieza No la tengo ya El cable sí El original sí que lo tengo Y los mandos Tío Estos son los Son los posteriores No son los tochos Lo pone Second update Second update Vale, vale Esto sí Que se ponía la memoria Picar en el mando Es verdad, tío Esta consola Era un consolote Era muy guapo Muy chula La consola estaba A 150 euros Ojo, eh El consolote Era bastante grande Eso sí Dice Y si tienes la caja por ahí Muéstrala Sí, la tengo ¿Querés que la enseñe? Ahí tiene la Simpson La enseño, Simpson Venga, va Venga, va Voy a complacer tú Cuando acabé O si quieres ir a buscarle No, no, no Sí lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Pasa que es grande Grandota, tío Sí, sí Me imagino Bueno, tengo la caja Con la consola, claro En la caja Hostia, el manualito este Este no sé si lo tengo Tío, esta documentación Hardbox No sé, no sé Tenía que mirar Igual la tengo por ahí La documentación No lo sé, tío Me suena Me suena de tenerla Dentro de la caja No la tengo Y estos papeles tampoco, tío Qué chulo, tío Es una pasada Cuando puedes Simpson dice ¿Cuánto te costó? Hostia, no lo sé, tío No lo sé No me acuerdo, tío Y tengo también una cristal ¿Tienes dos? Tengo una cristal y la negra Es guapísima, tío Pero es enorme Ahora la traigo Es enorme Yo también la tuve, esta Es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita, tío ¿Os sabéis la historia De por qué el símbolo de Xbox Bueno, por qué el color de Xbox Es verde? ¿No? Esto lo podéis buscar Y está en el documental de Xbox Porque el hombre Que tenía que elegir el color Se puso a hacer logos ¿Vale? Y cuando tenían los logos hechos Y varios nombres O solo logos No me acuerdo exactamente Y tenía que pintar el color Y tenía que elegir el color Se ve que sus compañeros Le quitaron todos los colores Para otras cosas Y solamente le quedó el color verde Solo tiene el color verde Para pintar Por eso se quedó con el color verde Un acierto total Porque está Playstation azul Nintendo rojo Y coincide que está verde Con Band y abajo Vale Vale Silent Hill Uf, con T-Strike Qué consolote, tío Buah, chaval Sana, pero hubiera sido rosa Sí, mariposa Hostia, si hubiera sido rosa Si hubiera sido Cuidado, eh Ahí, una Playstation 2 Slim rosa Ah, sí Por cierto, es carísima La Playstation 2 Slim De color rosa Está por ahí La venden Pero esa es la más cara Que hay, eh Me lo imagino La Pink Se llama la Pink Edition Tres meses de membresía Flipa, eh Cuando hacía las cosas bonitas Qué chulada, tío Hasta unos cascos Y todas te traían, tío La Pink Edition El mando Salían muy buenos Estos mandos Si no se rompían Y funcionaban súper bien, tío Me encantaban Súper cómodos también El mando Que carlos Me estaba dando los guantes Mira qué sencillo hacer un vídeo de estos Y lo que gustan, tío Sí, sí, sí Es que es un gustazo de esto Pero realmente no es tan fácil hacerlo, tío Hombre Si no, todo el mundo lo haría Con este éxito, tío Esta gente controla mucho De las tomas De hacerlo con el silencio Despacito Fallo 2, tío Qué juega raro, tío Para mi punto de vista El 3 fue el mejor, eh El 3 fue Ya cuando, cuando, cuando Desmancó el juego Ya fue como Dios mío Ya hemos llegado al top Dos megas Mira, dice que la Pink Edition 322 euros Con los auriculares del chocas Eso es verdad, Mike Hombre, van Toda la saga No creo Halo 5 No puedes tenerlo Esto era el Sí, tío Oh, qué recuerdos Qué recuerdos El menú es guapísimo, tío Y luego, aparte Era muy fácil Hacerle cosillas Meterle el juego Y todo el rollo Dos megas dice Que la PS2 Pink 322 euros En el baile Sí, sí, sí Hace cuatro días No valía nada, tío Se ve que la gente Se le iba a buscarla Y ahora como está La gente está muy solicitada La consola Yo no la tengo, tío Yo tengo una plateada Slim Una negra slim Y la FAT La PlayStation 2 FAT Voy a buscar la cajada Para 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 Madre mía Yo voy a esto Y me da ganas de echar la pota Es que el rollo Es el mejor color El normal Sí, ahora mismo es coloroso La verdad es que me gusta Es más, tengo camiseta rosa Lo que tengo así Más chulo son Los mallos de bicicleta Que tengo uno de Spiderman Y tengo mallos de bicicleta De un unicornio Y el mayor de bicicleta Tengo de Capitán América Y el de la 11 El de Spiderman es la polla El de Spiderman Digo, mola un montón Salí con la bicicleta Con el mayor de Spiderman La gente te Te dice un montón de cosas Todo el mundo se te queda mirando Es buenísimo El mayor de Spiderman Es lo más chulo que hay Y mi banca a un lado Dice full 4K No, pero es verdad que Un color rosa en una consola Es súper llamativo O sea, sabes que vas a venderla Porque es súper llamativa Sí, seguramente Mira, pero aquí tenemos la ironic ¿La tienes ironic? Vale, pues vamos a dejar el vídeo aquí Más que nada porque Esto dura 80 horas Espera un momento Voy a poner ironic en grande Espérate, ¿dónde era? Aquí Y ahora pongo ironic Ahí está, ahí lo veis en grande Ahí veis el consolote La caja La tienes muy bien conservada Y luego Tengo también La edición cristal Que salió luego ¡Uh! Se vea transparente, ¿sabes? En verde negro con lo verde Sí, sí, sí Se ve todos los componentes Y toda la movida ¡Qué guapo, tío! Esa está guapa, tío Esa de la transparente Está muy fina, tío Muy chula, tío Y Iván te dice ¿Cuánto tiempo llevas con esas consolas? Pues desde que salieron Pues mira, Iván, desde que salió Flipa, ¿eh? Desde que salieron, tío Flipa Desde que salió La cristal la compré posterior Por eso no tengo la caja La otra sí que la compré Un poquito más tarde de cuando salió Compré la negra, la normal Y la otra sí que la compré Más tarde Simpsons fan dice Que se va a hacer footing Y nosotros la regalamos Ya ves, tío, Iván Ya me acuerdo, ya Qué mal, qué mal, qué mal Yo me acuerdo que la Xbox Esa, la original, ironí La cambié por Creo que fueron Dos camisetas de Calvin Klein Bueno, pero son cosas que pasan, tío A mí me pasó Yo, por ejemplo Es que era muy pequeño, tío Yo, por ejemplo, vendí una Sega Saturn Con Creo que eran 12 o 14 juegos De los cuales hay algunos Que hoy en día están valorados En unos 300 euros Hostia Y la vendí por No me acuerdo cuánto fue Una miseria Para comprarme la Play 1 Porque la Sega Saturn Ya no estaba sacando juegos Y ya te digo que tenía Panzer Dragon El Mr. Bones O sea, el Clock Nightwork Tenía juegos que ahora están Muy cotizados Y vendí, ya te digo Un pack que era 12 o 14 juegos de Saturn Con la Saturn Dos mandos por la caja y todo Ya, por cuatro chavos, tío Y me arrepiento ¿Qué voy a hacer ahora ya, tío? ¿Qué voy a hacer? Dice Simpson Dice Hay una edición de Halo De la primera Xbox Y es preciosa Y yo la he visto, sí Dice 2 megas Dice Xbox original de 360 Fueron bien aceptadas Desde la One Algo se rompió Es que la One Tuvo un mal planteamiento Xbox y Xbox 360 Fueron consolas Para los videojuegos Y hicieron muchos videojuegos Entonces fueron consolas Que estuvo bien Equipo One Cambió el planteamiento Y fue justamente Cuando entró Phil Spencer Que Equipo One No salió con Phil Spencer Pero cuando estaba Equipo One Fue cuando se hizo El cambio de directiva Y entró Phil Spencer Tengo también la One Con caja ahí Pero eso para otro día No había estado Se agotó la caja Sí, ¿no? Pero tengo ahí Con la X nueva En la caja Impecable de la One Si a tu peña le mola Hostia, qué chula Ah, sí La tenía vista Sí, sí, sí Qué guapa esta, tío Esta estuvo muy fina, tío Eso si un día Si a tu peña le mola Este rollo, tío Pues me veas el toque Y si les gusta Puedes hacer una encuesta Otro día Y preparo la Gamecube La Trincar No sé qué Y enseñamos todas las consolas Los mandos y todo, tío Vale, tío Tenemos así material Un poquito retro Que a la peña Si le mola, tío A la peña Lo enseñamos, tío Pues sí Vale Simpson Ver a Bill Gates Presentándole ahí The Rock Es tremendo pajote Eso lo pusimos ayer aquí Lo pusimos ayer aquí Para que se vea No, ayer no Antes de ayer Perdón Ayer vimos la Play 1 Como era de salida Sí, pero con guantes de pana Está bonita esta, tío Está muy cara Esta consola, tío 324 pavos Pon ahí en dólares Tenemos 300 euros Yo no me gasto eso, tío Sale con guantes, sí Sale siempre con protección Ah, sí, me gusta Siempre con guantes Pero muéstralas Modo ASMR, Irónico Lo puedo hacer Me pongo dos cámaras, tío Y no digo ni pío Estoy todo el rato Enseñando las consolas Se escucha Se escucha Y metiendo el pato Una ASMR cutre Iván Camuflador te pregunta Irónico, ¿Tienes vídeos en tu canal Enseñando consolas antiguas? Enseñando colección de juegos Y eso sí Pero consolas Me parece que no tengo ninguno, tío Juegos y eso, colección de juegos Y eso sí No tengo tampoco muchas cosas Tampoco, pero bueno Sara dice Iba a decir una cosa muy bruta Ja, ja, ja Cuidado Cuidado, Sara Cuidado Puedes decir lo que quieras Cuidado 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 que me echa para el canal Cuidado que me echa para el canal No, puedes decir Dilo, 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 Sara Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, Sara Puedes tirar, puedes tirar Venga Dale, dale Si quieres tirarle, tírale No, no, me callo Vale, vale, vale Da igual Lo dejamos para la intimidad Lo dejamos para la intimidad Lo dejamos para la intimidad Eh Os recuérdame que tenéis mi Discord Y mi Twitter, eh Así que decirme alguna burrada Unboxing En tanque Irónico, ya sabes, tío Pon ese día el ventilado Simpsons Se va a ir Uff Que soplón del humo del Vaper Dos megas Con Dedeca Haciendo los efectos de fondo Incluso si le gusta el reto Tengo la Evercade También ahí de arriba Que va con cartuchos Es una consola nueva Que va con cartuchos Muy chula también O sea que si un día Quieres hacerle un especial A tu peña, tío Yo me lo preparo, tío Podemos hacer alguna cosita, tío Podemos hacer alguna cosita O bueno Ya lo hablaremos Ya lo hablaremos Se me están ocurriendo cositas Se me están ocurriendo cositas Mira, mi cabeza empieza a pensar Mi cabeza empieza a moverse Empieza a brrrr Soy como Un citron en saxo, ¿sabes? Cuando pisas a fondo Es como Le cuesta, pero Y al final corre Pues igual Soy fácil Mi cabeza va así Si soy fan, joder, tío La pregunta es que Lo que no tienes Room Tour No, me faltan Me faltan muchas consolas, tío Por ejemplo De las más famosas De las más famosas No tengo Sega Saturn Y ni tengo Game Gear Son de las más famosas Luego hay otras Como la 3DO La Jaguar Todas estas consolas Que eran menos populares Tampoco No las tengo La Atari Tampoco la tengo Ya sabes Si no las tienes que hacer Ponte a conseguirlas Sí, conseguirlas Mola Lo que no mola Es pagarlas Conseguirlas Está cojonudo ¡Vamos! 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 Y encima se la lleva este ¡Muchas gracias ¡Vamos! 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 He escuchado desde aquí Lo he escuchado yo Y se ha puesto aquí a regalar Muchas gracias Muchas gracias, tío Si es que no me habéis suscrito Porque no puedo Porque no puedo Por movidas No puedo suscribirme Pero muchas gracias, tío Se agradece Pues mira Iván Ha regalado una suscripción A Ester Egg Mi mayor Es mi archienemigo Querido Que lo dejo muy claro Es mi archienemigo Pero lo quiero desde aquí Es el puto amo Y luego ha regalado Otra suscripción más A Ironic Barra Baja Videojuegos No sé quién es Pero bueno Hacen los gilipollas Un tío mayor Un tío Un tío tonto No sé quién es Pero Ironic Lo llevas en la gorra Hola, tío Pensaba que era una marca De calzoncillos Pensaba que era como banderado Yo que sé Me la encontré De percaí Yo de... No me voy a decir Me retiro Dices, a mí me cae mal Hola ¿Y qué puedo hacer yo? Yo que sé Yo intento comportar bien Con todo el mundo Si caigo mal Pues es normal también No puedo caer bien A todo el mundo A mí también hay gente Que me cae mal Yo que sé Es normal Superman sin Lex Luthor No es nada Hay una frase Que yo siempre repito En mi vida personal Y es muy sencilla Que es No somos un tarro de Nutella No podemos gustar a todo el mundo Es imposible, tío Esto es así Esto es... No, pero Sara está claro Lo hice de broma Lo hice de broma No me supongo No sé Sí, sí Venga, señores Voy a encender la Play Voy a poneros aquí el Fall Guys Con el código ese Para que os vayáis metiendo ¿Vale? Así que Alexa Enciende la Play Mira que me enciende también la mía Somos un cagaro de Nutella Mi funda del móvil pone No le puedes gustar a todo el mundo No eres una croqueta También Es imposible, tío También También Lo que pasa es que La Nutella es como más llamativa ¿No? Vamos a decir Pero bueno, si lo de la croqueta También es entendible, sí Yo tengo peñao que me quiere mucho Otra gente que me tiene mucho asco, tío Mucho, tío Pero Pero No sé Es lo que hay Que es normal, tío A mí también me pasa Que hay gente que no me cae bien Allá vamos Lo enciendo y yo lo pongo aquí, ¿vale? ¿Tú, Ironic ¿Lo vas a descargar? Pues sí Lo único que pasa Que ahora mismo tengo El cable conectado en el PC Y tendría que sacar Es que con Wi-Fi Me va a tardar un huevo No creo que te tarde mucho, Ironic Son 14 GB No ocupo una mierda, ¿eh? Con el Wi-Fi Bueno, bueno, bye Ironic ¿Dónde tienes el router? Lo tengo en el comedor Y esto Es que, claro El cable me va a dar bien Internet Pero Bueno, prueba Dale Dale, dale a descargar Como se os va la olla Con la Alexa Nada, nada Coño, ya me escucha ella Alexa Traeme un cable Para la Play Para de internet Yo tengo el volumen a tope Baja, baja Sara Yo caigo mal Pues a mí por ahora Me cae bien Así que Mantente en esa línea Tomás Kojima Conecta al mod Conecta al mod Métete Métete, tío En el Wi-Fi De mi vecina No tardaría mucho A ver Vamos a poner aquí el Fall Guys Quien vaya a jugar Y poniéndose el Fall Guys Os voy a poner el código Habéis puesto cuatro Que vais a conectar Así que espero Que conectéis Tengo jugado partidos Tengo que jugar a esto Ah, vale Tengo que jugar a esto A ver Humor amarillo Esto es humor amarillo Eh... 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 Esta puerta no se abre Corre, 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 corre Me cago, eh Ah, ah, ah En todo el ojo Ah, en todo el ojo Eh... No me deja pasar Una mala persona No se ven los nombres De la gente, ¿no? Arriba Vale, dice que no, tío ¿Puedes marcar tú Ponerle a dos? ¡Guau! Uy, el yo A ver Ah Anda, mira Me he clasificado El objetivo es ir para adelante ¿Eh, Dedek? ¿Quién es? ¿Quién es el blanco? Yo Yo, ¿eh? Hostia, no te lo curran, ¿no? Es que estaba Estaba mirando una cosa Del... Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Claro, claro No me critiquéis Que soy Que soy un astrobot Así que a mí No se me diga nada ¡No, salto, chaval! Madre mía, tío Ha sido muy larga La partida, ¿eh? ¡Uff! Una costa Sí Sí A ver Es que dice Mi ronda Descubrí Sí, descubrí Pero todo me pongo Uno para cual Si pongo un show Sí, aquí sí Que me deja acoger Un montón Coño, que me he salido Me he equivocado ¿Cómo que no he salido? ¿Te ha salido? ¡Uff! Vale, ya está Tengo otra, tengo otra partida Venga, Kershah, únete Voy, voy, voy Ahí dejó el código ¿Sí? Lo estoy mostrando en pantalla Pues agarro Ni usa InBall2 Dile Pero No puede que te clasifique Si no hay nadie más Ah, que te has clasificado Quedando último Sí Está bien Cuando estés Kershah Me dices Sí, sí Se me funciona el mando ahora Y se me ha quedado loco ¿Y quién ha ganado? Yo Yo Aquí todos los dos No, yo no, yo que he saltado desde arriba Ah, esta ya lo tenemos por ahí Venga, vamos a comenzar Vamos andando tú y yo Nos quedamos en los últimos Desde Atrás Y vamos hablando Hombre, podemos quedarnos contando chistes, tío Claro Claro No, tío Sara Sara, no, tengo otra huma ya Sara está otra huma Sara me va a subir Todos los chistes No, tío Los chistes Estoy llegando solo a los 2000 puntos Para canjearte eso Está tirando el dinero ese Ay, es un puto lore ya ¿Os he contado alguna vez el chiste de Final Fantasy? No No, no No, tío No me suena Fíjalo, tío Que no me lo sé Puedes poner una votación y decimos que no Ahora la pongo yo, si quieres El anfitrion este es tener un PC nuevo, ¿no? Porque no tira esto No, no, que yo tengo Play 5, eh Cuidado Sí Ah, mira Si le das al dedo Sí que puedes ver la gente ¿Y Kershaw? ¿Kershaw, dónde estás? Eres tú, eres tú ¿Qué me ha pasado? Me he caído O sea, es que las 7.50 ¿Vosotros en Play somos amigos en la Play 5 o qué? Claro, ¿no? Sí, sí, no Solamente en la Play 5 Solo en la Play 5 Vale, pues que te iba a decir Que ya estoy a punto de que se descargue Falta menos de un minuto, eh Ah, vale, vale Guay Yo porque voy de aquí detrás de uno Si no, no sé por el camino, ¿sabes? Yo no sé si voy al revés Es que estoy suave Ah, pues yo iba de turno en la de rosa Sí Vale, pues vamos los dos al revés Sí Sí, no sé No me jodas No sé, ahora sí Me da tiro para delante Hostia A mí me ha dado martillazo eso Me ha dejado Ha llegado Ah, 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 ah Ah, mira Iván sale de un viaje Voy a limitar los FPS Este tío Vamos Yo le voy a limitar un proceso de FPS ¿Un proceso? Sí, tío Es un picazo de dos mil y pico FPS ¿Quién está el único? Yo El Iván Te gasto el rato, Iván ¿Y la clasificación se puede ver o no? Ahora He ganado No hay clasificación como tal Es que Nada Es que en teoría Se van eliminando por rondas O sea, hay diferentes rondas Lo que pasa es que tú estás poniendo un modo de una partida Solo Si se lleva al T-Tex se me va a tomar a mí ¿Qué hay que hacer aquí? Yo pues sí No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Yo estoy quieto en un sitio No sé qué hay que hacer Sobreviva el Kragen Vale Ojo ¿El Kragen? Sí, 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 vale, vale Sí, porque van Van saliendo mierdecillas de esas ¿Qué hay que hacer? ¿Donde no hay una flor de esas? Ay, ay, ay ¡Hala! Me ha dado un... Yo sé Como una pata Estoy saltando Ya estoy ¡Eh, me he caído! Y yo ¡He caído! ¿Esto qué juego es, tío? Tongo 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 Otro más, otro más, otro más Tongo de caída Vale, ronda terminada ¿Quién ha ganado? Yo ¿Se puede saber? Iván Iván, vale Me da a punto en mi super ex del 8K Aquí tengo yo Vaya Tongo Venga Iván ha ganado Siguiente partida Vamos a ver Es que es muy raro A ver Si no sabes No están las instrucciones claras aquí Yo no sabía qué tenía que hacer, tío Yo iba saltando a lo loco, tío Sí, sí Ha salido un pulpo Me da un pescozón Y ya se acaba Juego Muy bien Yo cuando estaba rojo saltaba Digo, ahora, toma por culo Madre mía Fracaso en nuestro apellido, eh Así de claro lo digo Yo ya te digo Esto es un show Mira, mantente sobre el hielo quebradizo Para evitar el fango que hay debajo Vale, sí Esto hay que Tú corres y se resquebraja Esto lo odio Y si se cae en la capa Pues ya vas a chulo Vale O sea, es 3 de no caerse, vamos Vale Pues yo soy el primero que se cae, seguro A ver El hielo se va rompiendo Puedes pisar hasta 3 veces la misma Ah, ah, ya estás Fuera de aquí Dejarme, dejarme ¿Cómo se empuja la gente? Aquí la idea es tirarnos entre nosotros Para apurarnos ¿Se puede? ¿Se puede empujar a la gente? Eh, bueno, lo puedes coger Me he caído Ay, yo también Ay, yo también Tío, puta vida Por lo menos No ha sido el último Los boomers al poder Iván, te lo estás tomando muy en serio ¿Eh? Puedes hablar O caer Iván está concentrado Yo soy de la generación Digimon ¿Vale? A mí que no me diga ni milenia ni mierda Yo soy de generación Digimon Tú eres boomer ¿Qué dices? ¿Cómo? 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 Yo me llamo Boomer, yo soy Digimon, viva Digimon. Vaya pelea, solo queda uno y está hidratando. Ironic y el señor que está quedado. Ay, Dios. Se me está haciendo largo esto, eh. Joder. Ironic, Ironic está poniéndolo todo encima de la mesa. El único es... Bueno, bueno. Kershack. Yo creo que falta, eh. Hay que pedir el VAR aquí, eh. Vale, pulsar el triángulo. Pone denunciar jugador. Yo le he dado. Ah, vale. El falta de fe ha sido buenísimo. Venga, va, siguiente. Esto va rápido. Esto va, señores. Esto es la fórmula uno. A ver si me hago un circuito, tío. Te molan más. Yo quiero ganar y llevo un cat. Tú sabes, madre mía. Es que creo que si pones en solitario ser Pocos, creo que te mete directamente en un mapa de final. Que son estos. ¿Ves? Final. No. Los circuitos son más guay cuando vas corriendo y toda la movida. Claro. Si. Permanece sobre el cilindro. Pocos te mete en la final porque detecta que somos Pocos para una carrera. Si. Pues estoy yo como para la final. Si. Y anda que yo. Que mejor de tomarme un mojero. ¿Otro de estos? ¿De colores? No me gusta nada. Mi tampoco. ¡Ay, yo me he caído! ¡Una! Yo también. Nos hemos caído los tres. Madre mía, los cuatro. Solo quedan, lo voy a decir muy claro. Solo quedan los más viciados. Te lo digo, somos... Esto es un espectáculo gamer para cualquiera, eh. Esto lo puedes jugar entero, donde quieras, que va a tener un montón de... Es que yo ya os he dicho que os posierais el Fortnite. La próxima. Sara, la próxima. Vamos a poner el Fortnite. El Fortnite, ¿cuánta gente se puede? Cuatro. Pongamos más. En modo creativo se puede más, ¿no? Sí, creativo, sí. Ah, pues está. Echamos un modo creativo entre nosotros, nos reventamos ahí a la cabeza. Ya estamos. No huyas. No huyas, tío. Mira, mira como... Que chapao por él. ¡Dónde está! Caio, tío. Ha subido, tío. Lleva dos. Sí, Iván, Iván. ¿Cómo nos agarraba ahí, tío? ¿Seguimos esto solitario o quiere que busque otra cosa? No, por hora de poner carrera. Ya, pero ¿cómo se llama carrera? Eh, dala, a ver si es todo. Cuesta, cuesta. No sé qué. Lista de carrera. ¡Pon carrera! Esto es esto, esto es esto. Esto, ¿no? Corre, salta, tropieza en exhibición. Oiga. Tete, pon carrera a ver si por fin acabas uno. Peguero dice, aquí no gana el más hábil. Lo hace el menos torpe. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe, tío? Qué fácil esas cuestiones desde el chat. Eso también es verdad. ¡Únete! Madre mía. Esto me ha divertido. A ver, aparten. Oye, ¿por qué red balai? ¿Cómo red balai? No sé. Me ha quedado un pillado el juego. No me lo puedo creer, tío. No me jodas. Vale, se ha ido el contrincante más difícil. Podemos ganar, podemos ganar. Se ha ido el más jodido de todo eso. Ay, no sé si voy al revés. No, no. Es la segunda vez que me crasea el puto juego, eh. Puta, 7.50 de mi. Es la primera vez que veo que alguien se le crasea por ser demasiado fuerte en su coordenador. Va, chaval, si no me hagan tiempo ni a llegar. Ah, ganó Iván otra vez. Uy, Iván está, me ha echado chetado, eh. Yo quiero hacer trampitas. Está todo concentrado. Ahí. Yo no es por nada, pero acabo de oír que Sara quiere hacer trampas, eh. Yo ahí lo dejo. Muy bien. Buena juventud. Buena juventud. Buena juventud. Eh, Kercha, te esperamos, tío. Espérate, voy a agapar los FPS a 20. A 60, ¿no? Por la 60 no puedes. Sí, lo de panel de AMD. Tira tanto el ordenador que no. Va a mirar FPS y creo que se crasea por eso, tío. Quedé con 1000 FPS, tío. Ponlo a lo que dé tu pantalla limitado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no tengo, lo he puesto, le he puesto hasta la sincronización vertical, tío. Y aún así, nada. Qué calor que hace aquí en este cuarto, tío. Joder. Abre la ventana, Iván. Está abierta ya. Está abierta con la lluvia, tío. Tengo el ventilador. Sí, 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 chaval. Se está súper bien. Yo estoy súper a gustito ahí. No lo hubiéramos así todos los días, tío. Guau. No te ha apagado la cámara, Iván, y ya sabes. Bueno, a ver ahora. Bómen. La última la contaba. Eh, Sara, ¿estás por aquí? Sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Vale. Peguero te dice, Sara, ¿puedes decir, vais a arder todos en el infierno? No, por favor. Ya está bien. ¿Por qué? No sé. Peguero. Peguero, ¿por qué? ¿Por qué quieres escuchar a Sara decir eso? A ver, cuéntame. Por lo menos, que tire unos 1000 beats para que lo diga, yo que sé, o algo. No, pero en plan, eso tengo algo. No, alguna bromilla, si era una tontería. No, pero de buen rollo, o sea, ya sabes, aquí hay muy buen rollo. Aquí nunca hay nada de maldad. ¿Y el que tenga maldad? Aquí va. ¿Cómo se juega? Para sortear los octáculos y correr, vale, como todos. Entonces, muy bien. Venga, vamos allá. Vamos, pega. Ahí voy. Ah. ¿Y cómo se hace para coger? ¿Cómo se hace para coger? ¿Para coger el alien? Ay, me ha dado una mandarina. He cogido a este hombre pobrecillo. ¿Cómo se coge? Al R2, al R2. R2. Ah, vale. ¿Pero qué cogeis? ¿A la gente? Sí, 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 sí. Lo subió a la pilla. Ay, no sé salir de aquí. Atasca. Venid para acá, guarro. Dios. Te veo, eh, Iván. No me cojas. Mira, ¿qué acabo de hacer, chaval? Que soy un captor de pincho. Me pego con el martillo para irme para adelante. Ay, vaya hostia. Me hago una mandarina. Me pego con un martillo y me he ido para adelante. Dios. 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 No. 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 No ha terminado. No ha pasado. Yo no, yo no. Yo no. Yo he echado ahora. He pedado a los mismos. Sí, 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 sí. Joder, guacho. Ahí es... Tiene jugador, no, vale. Con el diablo no se denuncian. Un sub de la vieja escuela. Tienes que... Tienes los martillos que empujan hacia arriba, te pones delante y te mete unos tiones y te echa pa'lante. Claro. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto... Para que... Para que... Para que sepáis lo que se siente. Sobre todo tú, Robert. Para que sepas lo que se siente. Que... Irónic. ¿Qué nos pasó con el... Pinturillo con el Robert? No se podía jugar. No se podía, tío, eh. Era increíble, tío. Lo sabía todo, tío. Lo sabía todo, tío. Pero lo sabía todo, pero enseguida. Era increíble, tío. Hombre, somos así. Ahí se puede, eh. Es verdad. Te alegra. Yo estoy muy buena dibujando. Mira. Por ahí lo tenemos. Apúntate un día con nosotros que nos vamos a echar una risa que flipa. Sí, la verdad que sí. Muy divertido, eh. Te pone gato y te dibujo un caballo. Imagínate loco, tío. Hombre, si sale un codo ya flipas. Un codo, tío. Sale un codo y te hace un brazo entero y una flecha... Wow. Hostia, escondiéndose por ahí. Bueno. Un espectáculo. No, no. ¡Iba primero! No, no, no. No, no, no. Estarás a Assassin's Creed por ahí. Que alguien lo pille. Que hay que... Cogerlo, cogerlo. Tienes que dar al R2. Cogerlo a ese hombre. Pero, ¿cómo lo vas a coger? Si el martillo le favorece. Le dais la bola de adelante. Es que no se puede. Ay, 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 ay. Para. Yo no puedo coger a nadie. Es mentira. Es engañando. Están todos los argentinos viéndose ahora mismo. Se va. ¡Ah! 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 Estamos jugando hace rato el mismo. Ah, ¿sí? ¿Está rato el mismo? Sí. Yo creo que sí. No. Dos veces. Por cierto. Vice 3-3. Iván y Kerchak. 3-3. Verdad. Está súper emocionante. Verdad. A ver. Selector. Vamos a cambiar. A ver. A ver si encuentro más carrera de estas rojas. Vale. Esta es la que hemos hecho. Salta, corre. Enfréntate. Mira. Esta corre, salta, tropieza, no sé qué. O sea, esa. Festival Arcoiris. Me gustan los arcoiris. Y sobre todo, los unicornios. Pues ha puesto uno, que no era. Joder. Si, es que de verdad. Todo mal. Es que no me puedes dejar solo, eh. ¿Ves lo que pasa? La culpa es del estado. Uy, uy. Que lo sepáis, eh. Que te bote chapote. Que te bote chapote. Me ha recordado al, al chicote, que una vez se ve que lo contó en el hormiguero. Fue al hormiguero y le vi a una mujer de lejos y dice, hombre, chanquete. Y yo. Madre mía, no sube ni ese. Ay, me cae. Y yo. Vamos allá. A ver. Hostia. Qué susto me he dado, chaval. Ha sido eso. Os juro que no soy un peo mío. Hostia. A la hora me ha llegado el trueno a mí. Y ahora a mí. Voy con retraso. Oye, que me he perdido, tío. También me he pegado por aquí. Y yo, hostia, en lo tuyo. También, tío. Me he pegado por aquí, tío. Dios, qué susto me he pegado, chaval. Cron. Si huela a caca soy yo. ¿Otra vez? A ver. Está todo enfadado. Hostia, vaya... Si. O sea, ¿quién lo ha oído primero? Tú... oras oído primero. Yo lo he oído primero, se lo tengo desde encima, tío. Yo también eh escuchaba. Miedo. ¿Qué de pasada? ¿Todo bien? Nada, la saverá ha venido rápido. Yo lo he oído más tarde. de él. He abierto la ventana y he puesto el micro al lado, ¿vale? Por si suena otro que lo escuchéis todos. Ah, muy bien. Ahora eres meteorólogo. Ahora eres meteorólogo, ¿eh? Voy a cambiar el canal y ahora... Con la cámara también para grabar la lluvia. No, no me quito. Ay, tía. Qué fresquito, ¿eh? Por favor. Sí, sí, tío. Está de coña ola. Pues vamos a durar poquito, esto se va a caer en 0, os lo digo así de claro. Yo no estoy haciendo otra cosa, hay que caerme. Yo me echaré un par o tres más. Ahí está, te regalé. Muy bien. He ganado. A uno, a uno, a uno he ganado hasta que se vaya Kerchak. Kerchak te está ganando por uno, así que ponte las pilas. ¿Cómo? Mierda. No me lo creo. Yo me he caído, estoy volando. Ah, vale, mira. Qué bien, está aquí Assassin's Creed en los míos, qué bien. Pero por qué me he crasheado el puto Fall Guys, tío, esto qué coño es. Es que pide mucho este juego. Sí, tío. Pide. No. No. Me he caído, último. Tú también, Ivano. Ah, no, estoy aquí con Sara. Sí, qué creo. Ven aquí. No veo bien. No, que me coges. Yo jamás. No. Ven aquí, Sara, ven aquí. No veo bien. No veo bien. No veo bien. No veo bien. Que ya estoy muy loco. ¡Ay! ¡Qué rompo! ¡Jajajajajajaja! ¡Hala! ¡Fuerto culo! ¡Oh no! Vaya leñazo, tanda ¡Pámonos! ¡Roooveeeeen! ¡Oh! ¡Mira ya para abajo! ¡Hala! ¡Me he caído otra vez! ¡Hala! ¡Me he caído otra vez! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¿Quién ha quedado primero? ¿Habemos de tanto rato? ¿Cómo he estado ahí? ¿Qué ha estado ahí? ¿Qué ha estado ahí? ¿Otra vez? ¡Otra vez! Yo lo he baneado, si quieres lo he baneado un rato ¿Ya no? Iván, baneado Sí, aquí salen 10 segundos Aquí salen 10 segundos Venga, vamos a ver si ponen otra o ponen la misma ¡Kerchak! ¡Hostia! Esperate, esperate, ¿Kerchak? ¡Mierda! Espera, espera, me ha graseado todo Pone pinturillo que no se le grasea Sí Es verdad, soy pinturillo Pone pinturillo está muy guapo, tío Si quieres, ponlo Eso supongo que me lo aguantará a las 7.50 Ponlo, ponlo, si quieres Venga, acabamos esta y ponemos el pinturillo un poco Venga, abajo A ver Bueno, pero me entiende que pasa con PC, ¿Dónde? Lo sentimos, esa sala tiene un show en marcha Ah, que ya la he dado Sí No sé si puedo salir Ah, charla, charla Alguien se ha caído Yo lo he visto Yo En directo Uno Ah, 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 ah ¿Qué ha pasado? Dios, que me ha dado una hostia la pandereta esa Ay, 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 ay Mierda, me ha dado Ay, 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 ay No, si vea este paso para cuando llegue Ah Mi muñeco no salta, tío Tiene mucha cabeza Oh, tío, este humedado ¡Idale! ¡Idale! ¿Qué pasa ahí por aquí? ¡Idale! ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara se ha tirado para abajo! Sí, sí, sí Aquí, el club de los suicidas Madre mía ¡Ole! ¡Uh! Bueno, estoy pegado ¡Ah! ¿Hacía donde? ¡Me he caído a los gilipollas! ¡Ay! Quería hacer una... No sé... ¿Por qué ese idol que estaba aquí? Era yo, ¿no? ¿Un cap? ¡Sí! Sí, sí, pues ese era yo ¡Hala! ¡Qué mal! ¡Sí! Siempre están aquí los mismos Los mismos que se caen Lo bueno es que el bueno... Se ha caído ¡Ah, ah! ¿El cactus se acaba de caer? ¡Joder, tío! Sí, el cactus siempre está en el suelo ¡Joder, tío! Es un... ¡Frit, eh, tío! ¿Qué te apareció, eh? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! Tío, la pared de la cabeza, tío ¡Ay, no! ¡Fuck, me! Tú, que engane... Esto ya... ¡No es la K... ¡No es la K... ¡No es la K... ¡Abajo! 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 ¡Hoy te empujado! ¡Tira abajo! ¡Vamos! ¡Se ha ganado! ¡Roberts! 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 ¡Hola! ¿Cómo no ha llegado aquí? ¡Pulo! Soy un puto muro, eh. ¡Ven aquí! ¡Roberts! ¡Roberts! ¡Aquí hay que poner... Hay que poner por aquí... ...depressing cash, eh. Yo os lo digo, eh. ¡A ver! ¡Joder! ¡Que se va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aiga! ¡Vuela, mamá! ¡Vuela! ¡Ay, tío! Había llegado al final, había caído con final, qué putada. ¿Pero por cuándo? ¿Cuándo acaba esto, tío? Yo llego al final tres veces, lo que pasa es que por no ganaros. ¡Qué buena gente, sana! Menos mal. ¡Haces bien! ¡Ah, es que me he tirado prácticamente! ¡Ay, me he caído! ¡Me para de cogerme! ¿Pero alguien va a llegar? ¡Yo! ¡No, no! ¡La he cagado otra vez! ¡Cómo no! ¡Un cactus! ¡Soy yo el cactus! ¡Tiempo! A ver... ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se ha acabado! ¡Estaba a punto de llegar! ¡Yo también, tío! ¡He cagado de dentro! ¡Estaba en la meta! ¡Ufff! ¡Tot! ¿Quién dibuja? ¡Vale! ¡Yo, yo, yo! ¡Dibujo yo! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡No, no me reportéis! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Sara! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Se supe! ¡Yeah!! Oh, olla! ¡Y! ¡Es! ¡Vamos, Sara! ¡Vamoooos! ¿Cómo? ¿¡Sara eres muy grande! ¡Vamoooos!? ¡Vamos! ¡Vamoooos! Lo he dicho yo, eh Vamos equipo, vamos Puta, tío Claro, una clara, una clara de huevo Estaba clarísimo, lo he hecho súper bien Eh, eso, mira, mira, mira Sara hacía hasta chiste ya Estaba clarísimo Estaba clarísimo dibujando Yo soy muy malo también dibujando Ay, no me ha dado tiempo a elegir Adiós, vamos a ver Vamos a ver qué nos pone Mira Yo creo, bueno, es que pueden ser tantas cosas Pero yo entiendo que es esto Vale ¿Está bien? Desde vuestra perspectiva de tíos A lo mejor no Acondicionado, yo que sé Sí, eso te iba a decir yo Yo creo que llevo la melena Está súper bien hecho Puto Robert ya empieza, ya empieza Ironic, Ironic ya empieza Ironic Ironic Coño, que está aquí Ironic, tío Ironic, avísame por el Discord o por el Whatsapp, tío Perdona, tío Te he avisado, te he avisado por el Whatsapp Has pasado de... Hola, tío Os he enviado solicitudes a la peña, ¿vale? Bueno, únete Ironic Te recuerdo que lo puedes unir igualmente Sí, estoy pinturillo ahora mismo que... Vale, player, un segundo ¿Qué contraseña es? Está en el... Mesa... Mesa 1895 1-8-9-5 1-8-9-5 Y... Y código de esto 1-2-3-4 Mesa 1-8-9-5 Y el código 1-2-3-4 Ok Y ahora... Mira, ahí tenemos Ironic también Ok, ok Venga, vamos, señores Qué piso Vale, dale eso, Iván Que si querés tú ¡Yo soy! Mira, ahora soy yo No, no le de, no le de No le de, no le de Que tío, que te da mucha rabia Cuando te lo cancelen, da rabia ¿Qué es eso, tío? Es que si no habita música es chungo, pero... A ver, la gente del Twitch ¿Será alguien por ahí? ¡Nostra! Lo has puesto bien tú, eh Dedek, lo has puesto bien Pero mal Es que me pone Me pone Cágate, me pone Espera el siguiente turno Y tengo Lo de espera el siguiente turno Encima del dibujo, ¿sabes? Voy a ver Lo juego, voy a ver Joder Lo voy a poner mejor Lo he hecho perfecto Toma Está bien dibujado, la verdad ¡Hola, amigo! Me cago Me cago Todo eso es gracias a mí, eh Me llevéis una No me vais Es que con X en castellano Ya Es que ya te va a dar muy cerrado, eh ¿Qué hablas catalán, oye? ¿No habéis hablas catalán o qué? Oh my god Es como la que fue a la pasada, a la pasada, a la ruleta de la suerte Y le quedaba una letra y era móvil y dijo Ve de Barcelona Y tu mundo la vio como diciendo ¿Qué hice? Voy a cagada Porque en Barcelona se cree que come Voy a cagada ¿Qué putada tiene que ser eso? Gracias, Peguero, tío ¿Quién está dibujando ahora el, Iván? Me sale a... ¿Quién es este? ¿Quién es el Player 83? ¿Este quién es? Dime, Peguero, ¿qué eres tú? Si no, si no me lo cargo Bueno, mientras no haga nada Bueno, no, es que así va a dibujar una cosa que no toca No, no, no No me fío, tío Quiero saber quién es Si no, no dejaré que dibuje, que lo sepáis No, tranquilo, bro No, ¿Quién eres? Tranquilo, sí Tranquilo, sí, pero no lo digues Tranquilo, sí, pero no eres ¿Quién es el stream? Peguero7 no es Me dice que no es Peguero Estoy en el stream, ya Pero dime, escribe en el stream Tengo que saber quién eres Escribe en el stream Es que no sé cómo Eh... ¿Cuántas horas lleva el pinturillo? Robert es que vive en el pinturillo Robert es un flipe, tío Yo no entiendo cómo adivina tantísimo ¡Jajaja! 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 Es que no sé lo que imagina Es que es... ¿Qué es eso? Es que no sé... No sé cómo dibujarlo Es que hay que darle bastante a esto Para que... ¡Jajaja! ¡Ay, de verdad! ¡Me cago en Jesús! ¡Tambomba! A ver, estás un poco revolenche ¡Tambomba! Sí, sí Es que me toca algo, tío En serio ¿Imba? Es un puto Kenchak Es un lore entre el y yo Vale, vale, vale Es un lore entre el y yo A ver si esta se ha metido aquí hasta la puntadora A jugar, ¿sabes? No sé si soy de Argentina No entiendo nada No me quieres una ahí ¡Qué velocidad! ¡Yo me he hecho igual! La bandera de España Ha sido al revés así, ¿no? ¡Es paoles! ¿Pacha? ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿No? ¿Qué pone ahí? ¿Inglés, no? ¡Ah, vale! ¡Uff! ¡Rober, ya! ¡Uff! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Ah! ¡Sarita también! ¡Me cago en la leche! ¡Oh! ¡Uff! Eso es porque ella ha acabado el dibujo y eso firma Yo... Yo lo he puesto, yo lo he puesto, me lo he puesto mal Lo he puesto yo y lo he puesto mal Permitidme un momentito Le voy a dar la bienvenida a Rikki80871 Bienvenido Rikki Me alegra que te hayas unido a este canal Así que bienvenido Espero que disfrutes del canal Diez minutos y podrás empezar a comentar, ¿vale? Venga tío, gracias A ver... Buah, chaval, a ver cómo dibujo yo esto Con mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí No doy pistas por el chat Que si no... A mí sí A mí sí Me gustan las trampas Como a Sara Esto en teoría es un planeta, ¿vale? Ah, vale Vale, vale Ah sí, pero sí que era una Pokémon ¿Eh? Puedes saber que era un tío... Espera, 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 espera Espera, espera, espera Vamos empezamos, esto es un desastre Es que el ratón se me queda clavo Ella lo ha acertado, eso Está muy bien hecho ¿Lo has acertado? Sí Me quedaba el ratón, no puedo dibujar, tío Dibuja que ha acertado solo ella No puede ser, ¿eh? Estaba muy bien hecho Sí, sí Sí, qué fantástico una cosa ¿La, la, la? Vale Ah, no... No sé Hola, hombre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es una estrella, eh Es que se me queda clavado el ratón, tío No, no... No se me mueve bien A ver, no sé qué le pasa Estaba bien, estaba bien, ironic Estaba bien A ver, que cierro aplicaciones, tío Chumuelas Yo no dibujo tan mal, tan mal, tío Yo sí, la verdad Yo también Bueno, habéis acertado, al menos Yo que sé Estaba muy bien hecho Bueno, muchas gracias, Sara A ver... Player 800... 8307 No está pintando Yo no sé quién es Darle a... Darle a echar Ricky, vale Ricky, sí Ricky es el... La persona que se ha unido ahora al canal Así que... Bienvenido y a disfrutar, tío Player, voy a darle a echar Ya se va a variar ¿Fler? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Me da... ¡Joder! Lo ha hecho súper bien, tío Sí, sí, lo ha hecho súper bien Player, me falta saber quién eres Según tú me estás escuchando por el directo Vale, que no hay problema Pero me gustaría saber quién eres No sé Joder, vale Sí A ver, con botón de la barriga ¿Qué te tomas? Una margarita, ¿te tomas? Una margarita, ¿te tomas? ¡Ay, hostia! Perdón, la manzanilla Es una manzanilla, tío No Yo no quiero saber qué te tomas tú, eh Joder, tío A ver A ver Joder, hostia Dándole... Dándole pistas Dándole pistas Vaya pistas Qué cabrón Joder 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 Joder, hostia Joder, hostia Bueno, vamos a ver como que es lo que me ha pasado, ¿vale? No me lo digo Esto, esto y lo de... Esto y lo de... Esto y lo de... Rita la cantautora, tío Joder Sí, sí Yo y mi... Y mis patinadas, macho Lo de este, tío... Es increíble Tío, pero mola, las cosas molan, tío No, no, tío El... Que se salen todas las palabras, el cabrón Vaya, el rover Vámonos, que no lo estoy dibujando de la serie irónica ahora ¿Qué es? No, yo no lo he dibujado No sé, pero... Esto... ¿Esto no es una maceta? Ah, con C de casa Sí, sí Madre que me parece Joder, tío Es que yo como estudio al catalán de Lleida Sí, sí Lomo 7 ¿Qué ves, qué ves? El catalán de Somalia Claro, para los catalanes es Aigua Para mí es Laigua 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 ¿Un pez? ¿Una gallina? Una gallina Está súper bien hecho No futen Está bien, está bien Yo más o menos voy entendiendo Pinocho Laigua 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 Que es un pingüino Ay, no Joder, está muy bien ¡Vamos! ¡Dibújalo! Dibújalo un niño en el pico Hombre, las salas son un poco pequeñas, eh, tú sabes decir Una cigüeña manca Es una cigüeña que no vuela, acaba de nacer Una cigüeña Ohhhh Mola porque he tardado en escribirlo porque no he encontrado la Dienesis Canarias Hay que ser gilipollas, tío Da igual, si escribes sin... de esto te lo pone igual Sí, sí, sí Ah, vale, vale, tío, pues yo buscando la Dienesis, macho Por cierto, para que no lo sepa, estamos en directo en Twitch Que ya lo sabéis porque están muchos por aquí Bueno, la mayoría, vamos También estamos en directo en Quick Y también estamos en directo en Tromo ¿Tro? Ah, sí, sí Estamos por todos lados Y no estoy bien en TikTok de ese porque mira, hay que hacerlo en vertical Para todos vosotros Para vosotros, los jugadores A ver qué va a hacer Un hombre convierte en una pelota ¡Hostia! ¡Vale! ¡Te he ganado! Hostia, veis, Robert, te ha ganado Y sí, por poco Pero, ¿cómo lo haces tan rápido, tío? Es fácil, es fácil, coña Puto Robert, macho Joder, tiene un alrededor de la NASA Increíble, tío ¿Cómo? Puto Iván que no lo sabe Es la acción, es la acción ¿Buena? ¿Eh? ¿Cómo que buena? ¿Cómo que buena? Es la acción ¿En gorda? La acción ¿En gorda? ¿La acción? Embarazada Está bien, está bien Está bien, está bien Venga, Irony, vámonos Venga, Irony, dalo todo, ¿eh? Ok Mientras Irony va pintando Que sepáis que luego este directo Puedes verlo en diferido En la plataforma roja Es decir, YouTube Exactamente el nombre es igual Direct Show Y recordad que esto va a quedar Para la posteridad Qué miedo que quede para la posteridad Sí, sí, no, esto queda O sea, recordad que esto va a quedar Joder, que no se mueve el ratón bien, tío Oh, estamos viendo No sé qué es lo que yo Ah, es el Ikea Aparece un Pues sí, por ahí van los tiros Por ahí van los tiros Por ahí van los tiros Puto Robert, otra vez Tío Que no se mueve, tío Que no se mueve, tío No se mueve Te hubiera ganado Ah, pero no No Ah, yo iba a decir Inmobiliario, pero Pero no Es que no hay biblioteca Inmobiliario tampoco Yo sé ¡Muebles! Yo que sé qué es ¡Mobiliario! Y yo me he puesto Mira, Iván ha puesto En mobiliario Bueno, bueno, he estado todos ahí Bueno, 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 bueno Oye, pues así mola, eh Cuando más gente mola más Sí Está más, más, más Está más flamita esto, eh Está más guay, sí Está más guay, sí Y yo voy a tener un musicote Dede, ¡hostia! Venga, va, este No se ve, ¿no?, en directo No, a ver, a ver, no se ve, no se ve, no se ve Este es bastante sencillo Hostia A ver si os acordáis de esto, eh... Ah, sí, ¿qué codo? Todo empieza en un codo Hostia ¿Os acordáis o no del puto codo? Sí, sí, me acuerdo, sí Claro que me acuerdo Vale, y ahora aquí viene, viene lo importante ¿En serio, tío? Sí, sí Mira, vamos, vamos Yo pensé que está vomitando Yo no sé qué hace, tío Ah, hostia, es verdad La verdad es que para reportarlo, eh Sí, sí Es para echarlo de la vida Ah, sí Ah, sí ¿En serio? Yo no sé nada Oye Bah, yo ni lo sabía Quién ha sido el primero, Robert, ¿no? No, no Yo no lo he acertado, este Ay, es que todo empieza con un codo Todo lo sabe Es importante el codo, si no no tiene sentido el dibujo Tiene que salir siempre el codo Si vas a dibujar una silla, el codo también Madre mía Esto es muy fácil A ver Cuidado Lo fácil es lo difícil Sí, exacto Vamos a ver qué nos pintan ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro Más fácil ¿Esto es un coche? Esto es un coche Pero que no se puede hablar ¿Esto es un coche? Para hacer una cuna de un bebé ¿Esto es un coche? ¿Esto es un coche? ¿Y eso que partes del coche? La marca ¿Y Hyundai? ¡Ah! ¡Oh, cabrones! ¡Qué rápido! ¡Mierda! ¡Mierda no es! Es con H ¡No! ¡No! ¡Venga Ricky! ¡Venga Ricky! ¿Estás por ahí o no? ¡Ah vale! Ricky está por ahí participando Vale, 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 vale Venga, vamos, gente, lo llevamos bien, lo llevamos bien Está bien, está bien Joder, puto Robert, tío Sarita, confiamos en ti, ¿eh? Sí, pues ya vamos, vale No, no, no va mal Va a segunda Te sigue Inma de Dios Es otro tema Puta Inma Inma inculada para segunda Inma inculada A ver, ¿qué es eso? Va, va, va Joder ¿Qué es esto? Qué velocidad, tío, parece que estáis buscando con una pantalla digitales, tío Hola, coño, qué gordo Voy a buscar tan rápido, tío Este, este tío, este tío con ese grosor es de área de jugones No sé Vamos No me lo puedo creer, tío Vamos Es lo que Sarita siempre nos llama Es que eres humilde, eh, es que eres humilde, he puesto abuelo y por eso me ha ganado, tío No queremos ver lo viejo directamente Yo también, yo también he puesto abuelo Yo que he puesto boomer Muy penúltimo Tío, descendiendo con mucho éxito Y se acabó, ha ganado Robert Qué raro, tío Qué raro, tío Qué raro Qué raro que haya ganado Robert, tío Venga, va No es normal que gane Robert, eh Ya me voy a plegar, señores Ya está, bueno Yo hago una más, eh Yo si queréis hago una más Venga, una más yo y ya está Venga, va Apa Una más y me voy Pues, qué chac, tío Que vaya muy bien, buen señor Merci por pasarte Normalmente Venga, tío Hasta luego, un abrazo Venga, tío Venga, tío Venga, bien Chao Esta me deja de ir ¿Por qué no he conseguido esto? Larga de pelota la palabra, eh Sí, sí Joder O sea Cali 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 Oye, por qué me pone que nos han hecho Bueno, en este directo pone que hay cuatro clips Vete a saber que habremos dicho ¿Por qué tenemos cuatro clips? Había hecho alguno, pero no lo he puesto al final A ver No tiene el cuello Es Fernando Alonso Fernando Alonso, exactamente Sí, sí, sí Uy ¿Qué es esto, tío? Eh, vale La cara La otra cara Oh, tío A ver Conserva Compensad El cuerpo El cuerpo El cuerpo El cuerpo ¿Eh? Esto es la mano Sí, sí, ya me supongo Le faltan dedos Adiós En la acción ¿Qué haces? Lo que haces tú prácticamente cuando empiezas los directos cuando entra la gente Sí, lo que pasa es que con más delicadeza La palabra es la palabra del medieval casi Es del castellano antiguo, Robert La conocerás Te reto Te reto como Como el minguito Como el minguito Como el minguito De desafío De desafío A ver, Gaironi, a ver qué nos tienes preparados El ratón me va como lojete Que lo sepáis El ratón me va como lojete, que lo sepáis Más alta Es que cuando lo he dicho yo me engordo Lo puedes banear, que encima lo ha puesto mal y lo ha contado bien Expulsar Expulsar Ricky, ¿estás por ahí, bro? Sí, sí Yo no soy yo Cuando lo he dicho, a atrás de lo coma Buah, buah, buah Ya lo tengo Ya está, ya está Esto está todo hecho ya A ver Esto es El codo falta, tío Esto es un hombre Muy sexy Porque lleva una camiseta rosa, ¿vale? El codo Y este hombre Tiene un brazaco Increíble Hay que ver el pedazo de brazo que tiene Entonces, claro Esto es muy típico Mira, 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 mira Buah, mira, le voy a decir hasta por aquí Las sombras Musculoso Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Tienes que pensar en Esto Eh, vale No sé Se lo han acertado rápido En que Eso es Kenzo No sé qué es Vale, vale Que lo ha acertado ella con esa pista Pero yo Uy Vamos, Robert Tú puedes Robert No me lo puedo decir Ay, ay, ay Hombre, claro A ver Ese brazaco Que siempre sale No, no Llevo los dos huevitos Que he visto ahí Eran dos piernas Vamos, Sarita Vamos, Sarita Dale Dale Dale, caña A ver Es que dibujo tan bien Es que con el ratón no es fácil No, y da igual Dame un lápiz De igual Ah, es bueno Es que hago una puta En serio Me ofendé No, Sará, perdón Estaba pensando Y va a ver Qué tiene que ver Yo es que lo había escrito antes de ver La flecha Vamos No bebo Ostras Me vais a permitir un momentito Que dé la bienvenida A Luz Tela Cero dos Bienvenida Ya formas parte aquí De esta gran familia De esta casa Gracias por Unirte a este canal Maravilloso Y cada día el de más gente Joder, macho Parezco el Banco Santander Te voy a llamar el Matías Prat El Matías Prat de Twitch Ay, bienvenida Espero que disfruten del canal Vale En diez minutitos Sabes que puedes escribir Y ya está Joder Iba a poner Amazon Por ejemplo Te va a poner la F Es la del equipo La flegoneta La flegoneta La flegoneta de los primos Si, si Ay, con los payos Tienes flegoneta ¿Qué dijiste? Cregándolo en la caturis Y te deja que mates con el caballo Y te deja que mates tú Con la flegoneta Ay, que te voy a invitar Te voy a invitar un poquito Marocomarís con el payo Madre mía Con los primos Ay, los primicos Ay, con los primicos Venga, Sarita Confiamos en ti A ver Alexa Apaga la play Tienes más cuento Que la niña de Vaporus Hostia Sara, pero qué pedazo ¿Qué pan habrás cogido? Pues es muy complicada Pero es que las otras que había No sabía cuál era Pues gracias Es muy complicada Ay, Dios Esa es Rodillera Dierna ¿Es tierna? Hostia Esto no va a costar, Saray Está muy bien hecho Que sí Está muy bien hecho Claro que sí Sí, sí Pero qué deportista que hablas Es por lo que Del dolor que te da por correr ¿Sabes? Estamos sembrados, ¿eh? Yo qué sé, tío Este final Yo qué sé Me ofende No, Sarita Perdóname Perdóname En serio No me lo tengas en cuenta Lo voy a intentar No digas reír Piensa las horas que son Ya Mis defensas están bajando Se me fue el internet Hostia A ver No me ha dado opciones De elegir Los cabrones ¿Cómo hago yo esto, tío? A ver ¿Cómo lo hago, tío? A ver Sorpréndenos Si tienes dudas Me lo puedes poner por privado Y yo Vale Recordemos siempre Recordemos Ante la duda Zapato ancho Que nunca quede eso Que nunca quede la duda No ¿Cómo que no? ¿Qué río? Siempre adivina Sí No, sí Esto, no Esto, sí Era muy complicado Sí, tío ¿Cómo dibujas vivir, tío? Porque lo habéis dicho todo ya, ¿no? Supongo Tienes que pintar una seta verde Del Mario De verdad Permitidme otra vez Hoy esto está funcionando Que flipa O sea, que Esto está De locos Permitidme también Que le dé la bienvenida A No se lo he dicho bien Pero bueno Bienvenido al canal O bienvenida Esta es tu casa Así que me alegra mucho Que te unas a este canal Disfrútalo Y en el minuto Puedes escribir lo que quieras Siempre con respeto Así que Bienvenido o bienvenida Me alegra que estés por aquí Coméntame algo Yo qué sé Cuéntame un chiste Perdón De esos buenos que me gustan a mí El chiste malo De esos que duelen Que crean escozoranal Eso Qué chiste muy bueno Te explico yo un chiste bueno No Este bueno Este bueno Es un chiste muy bueno Nintendo va a sacar una consola Más potente que Playstation 5 Un chiste bueno ¿No? Ah Ha sido malo Ha sido malo No me gusta Ha sido malo Ya sé que os gusta la Nintendo A mí también Sí A mí me gusta A mí me gusta ¿Sabes a qué consola Juegan los cerdos? No por favor A la Wii 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 No me creo esto Pues grábatelo Te lo vas poniendo Porque Madre mía Tranquila Sara Yo entiendo que esto Hay que se tardar en asimilar Sí Yo te lo digo Porque saco bastante Es con terapia Es con terapia Esto es con terapia Voy a necesitar ayuda Te acostumbra Y al final Es como si no escucharas nada Hostia Espérate Que se ha elegido solo No me jodas No, no, no Se sube A mí me ha pasado Antes con el vivir Ese Venga va Vamos a dibujar Un codo Otra vez Esto es un hombre Este es otro Este es otro Por eso Es igual Aunque sea Macarrones Tiene que hacer un tío Somado, cachas Comiendo macarrones Si la cabra tira al monte A ver Que no se malinterprete Porque es que no sé Cómo dibujarlo ¿Qué? Gracias Sironi Gracias Sironi Veo que se ha entendido Sí, ya Porque me ha costumado Las lores ya Tío, tío De verdad Que es que Estos dibujos De los hombres Así no De los hombres Así ¿Qué es eso? ¿Cómo coño lo pongo? ¿Cómo coño lo pongo? Hay muchas maneras De poner chupar A ver Tenéis que pensar Que yo siempre Tengo que dibujar El hombre del codo Sí, sí, siempre Claro, por supuesto Yo creo que tienes que hacer Una plantilla Poner ya el hombre del codo Y dibujar el resto Es como el hombre de negro Para los migueros Claro Madre mía, tío Así no se puede ¿Has oído lo que dibuja? Hostia, eh Siete clips Que siguen subiendo los clips Que me paro Que dos clips vais a crear Cabrones Hostia, que íbamos a ir aquí Ah, yo no soy él ahora No, me imagino A ver quién es Iván Camuflador Me ha hecho un montón Y Kerchek también Después Después me lo reviste El pintor está ausente Haciendo clips No, es que A Iván se le ha caído el de esto Ah El internet Él no está Pues vamos a adivinarlo Así como en el horcado A ver Vacilar Ah, vale Que ya está Me toca Eh, vale Me toca Venga, va Vamos a ver Que nos tiene preparados ¿Qué es eso? A ver Hostia Ha quedado como el culo Lo siento Lo hago otra vez Vale A ver ¿En serio? ¿En serio? Sí Si no lo entienden Es porque no lo entienden Es porque no quieren Dos puntitos Esa es la letra Esa es la letra que más me gusta Ombligo Él me entiende No como otros Hostia Eso me ha doliado Esa vida Que yo soy una persona muy sensible Que yo Yo veo la 2 Está bien dibujado Está guay Está guay Está guay Está guay Está guay Pero si es eso Pero Pero Oye que lo he escrito mal Joder He puesto despetador De despetador Cállate El que no lo peta El despetador Es el cirujano Que cura los culos Seguro yo pongo despetador El autor y me sale El despetador Claro A ver ¿Cómo lo dibujo yo esto, tío? Es la roja A ver Espera Voy a hacer un nombre aquí en la esquina Verde Heidegger La boca La boca No No Me iba a copiar el dibujo Qué manía Pero eso es un hombre Espera Espera Le voy a hacer Unos ojitos Si queréis Si, por favor Ay, ay, ya está Es que hay ese ojo magnífico Ay Nos ayuda a entender El más Claro Esto es esto ¿Cómo? Qué ríos Espera Voy a ponerle otra cosa Ah, eso Qué cuyón ¿Qué es esto? Bid P1 Esto es un 12 Ah Ah, B12 B1 La C El autobús La C Ay, ya lo sé Ya lo sé Adiós Sara ya lo sabe Muy bien Es que no sé Es que no sé cómo ponerlo Tío Es súper chungo Pues Salida la pillada Salida es una vaina Sí No sé cómo se lo hace Pero es una vaina Bueno, y ahora ya Les estoy dejando ganar En esta Vale, vale, vale Entiendo Es que no sabía cómo hacerlo ¿Cómo no? ¿Quién va a quedar Por acertarlo? Ya estamos liados Ya estamos Ya estamos El Dedex ha metido de todo ¿No? Claro El Dedex ha metido de todo Si no lo dibuja con codo Vitaminas Me cago Me cago en las vitaminas ¿No sabes dibujar un kebab Que tiene vitaminas? Eso es lo que te falta, tío Vitamina Siento que te lo he entendido Pobre A ver Hostia A ver cómo dibujo esto Bien Vamos a ver Un hombre y un codo No Ya estamos liados con los tíos Si el tío asomado tiene que estar Claro Tiene que estar No te creo Tiene que estar el amigo del chinchal Ahí asomado Ahí el dibujo, todo guapo Este hombre tiene ahí una camisa Ya sabéis que tiene siempre su camiseta Tiene aquí un par de pies Y es que está el cacha, claro Hombre, claro Eso por supuesto Eso no me encanta De mierda Mira qué brazaco Entonces, esto me está así Y está por aquí Pues está Está aquí Así Contra otro hombre Que no es hombre Es una mujer Está ahí aquí Y está mirando Así 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 también Enfadada Hostia, pues no hay puta idea Y la mujer esta También está así puesta Pero esta mujer Sabéis que también Está cuadraísima Mírala, mírala Madre mía Vaya brazaco Y entonces Y entonces Este cojo y dice ¿Qué me has dicho? Le está diciendo Le está diciendo Le está diciendo Noye, noye Vóntalo por mal El cagundeu Vóntalo por Maggie Y está Y al final La discusión Acaba Madre mía Esto es arte Hostia Robert quejas Toda la vida Ya, pero es que yo no me quejo Yo sí Por eso lo adivino Yo tampoco me quejo ¿Quieres empezar ya? Oh Irónica Muy bien Irónica Muchas felicidades Muchas gracias Muy raro que haya ganado yo O estando Robert por aquí Bueno, no, no La última ya sabéis que no Sí, sí Robert la ha permitido Bueno, y se ha quitado A caña también, eh Bueno, todos 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 hemos jugado Sí, salir la segunda Siempre Vale Vale Ya está, ya está Ya está Ya está Buenas noches Ya está A todos Así que Permitidme Primero que nos despidamos de todos Gracias a toda esta gente Que habéis estado por el chat Sois muy grandes Sois la puta hostia Así de claro os lo digo Porque en mi canal Le puedo decir Puta hostia Cada de esas personas Que me habéis estado viendo Ya sé que sois magníficos Muy grandes Gracias a todas las personas Que habéis participado aquí Ironic, tío Muchas gracias por Por pasarte Nada, tío Un placer Robert, gracias también Por pasarte en este pinturillo Nada, hombre Gracias a vos Y el Fall Guys Y gracias Sara también Por pasarte aquí Pinturillo y Fall Guys Muchas gracias Así que gente Nos vemos mañana Once, once y media Como muy tarde o doce ¿Vale? Venga, cuídalo mucho Chao, chao Abrazo, hasta luego Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Fin You feel unprepared Well, dammit You just gotta stay strong When it all falls apart and goes wrong When you feel let down and so lost And it feels like you can't hold on Well, dammit, you just gotta stay strong You know that it sucks and it hurts It's like you've been cursed by the world at its worst I'm sorry I know you can't see it But maybe all these things happen to you for a reason So stay strong and push through it If your willpower is everything you got Don't lose it And one day things will get better You just gotta get through the stormy weather What about things happen to the best Of us it seems like they should be blessed They just might be angels here as guests Teaching us to be our best When everything breaks at the seams And you feel like you're losing belief Well, dammit, you just gotta stay strong When it all falls apart and goes wrong When you feel let down and so lost And it feels like you can't hold on Well, dammit, you just gotta stay strong Cause sometimes things go wrong And one day everything's gone But you can make it out and move on So dammit, you just gotta stay strong